Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un gusto poder participar el día de hoy en esta sesión del seminario que hemos venido realizando con la coordinación de Patricia Social y de Julián Vivas, de Colombia y de España, sobre agroecología y políticas públicas. Es un grupo de trabajo en el marco del colectivo de agroecología política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Y esta vez, pues queremos dedicar esta sesión a compartir algunas ideas, a debatir, a discutir acerca de lo que está aconteciendo en Colombia actualmente con este nuevo gobierno de Petro y de Francia. Y esto vinculado con propuestas alrededor de la institucionalización de la agroecología en el marco de este gobierno. Bueno, preguntas que hacer, comentarios, habrá que escuchar al señor senador Robert Daza, que tendremos aquí un poco más adelante. Y pues simplemente yo deseo que esta sesión sea rica, que haya debate, que haya discusión, que aportemos críticamente a la propuesta que el propio senador Daza ha puesto en el legislativo para normalizar o para presentar una ley sobre agroecología en el marco de este gobierno actual, ¿no? Entonces, pues les agradezco muchísimo su presencia y le doy la palabra a Patricia Social, que será quien organiza. Y sí que bueno verlos como siempre. Muchas gracias, Narciso. Pues sí, yo también agradezco a todas y a todos el esfuerzo y la disponibilidad también, que ha sido un seminario. Bueno, las agendas ha costado compaginarlas y ya vemos que también incluso en el caso del senador Robert Daza se conectará un poco más tarde, esperamos. Efectivamente, llevamos en el grupo de trabajo transversal de política pública, como decía el profesor Narciso, ya desde el 2020, con reuniones internas, es verdad, reflexionando, bueno, qué hace una política pública, una política pública para la agroecología o que fomente la agroecología. Y tras esas reflexiones, vimos aceptado generar espacios de reflexión crítica, como este. Y en el caso de Colombia, pues hemos tenido la oportunidad de abrir dos espacios de diálogo. Uno ya tuvo lugar la semana pasada, que pueden ver en el canal de Cláudio. Y esta sería la segunda parte, ya a nivel más interno, más como de trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, la situación en Colombia, pues es, la observamos con atención desde el grupo de trabajo transversal y también con grandes expectativas por lo que pueda suponer el posicionamiento de la agroecología en el marco de las instituciones. Y hemos ido trabajando una serie o identificando una serie de conceptos que pensamos puedan funcionar para entender lo que es esta política pública para la agroecología, como son los conceptos de participación, territorialidad, soberanía alimentaria, transformación del sistema alimentario crítica al régimen alimentario corporativo. En el caso particular de Colombia, pues hay un concepto que les caracteriza, que es el de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, que de hecho está definida en el proyecto de ley de agroecología. Sustentabilidad interculturalidad, identidad, que también hace parte de este proyecto de ley, entre otros. Entonces, a través de estos conceptos o categorías de análisis que hemos identificado a los conferencistas, que tendremos oportunidad de escucharles, hemos pedido que reflexionen acerca de un conjunto de preguntas detonadoras, que son, cuáles son las oportunidades y desafíos del contexto político actual para una política pública que promueva la agroecología en Colombia, cómo promover la agroecología en Colombia a través de esas políticas públicas, considerando toda esa diversidad de territorios y de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y cómo construir esa política pública para la agroecología que trascienda lo productivo o alimentario y avance de una manera más amplia en todas las dimensiones que hemos identificado de la agroecología, sociopolíticas, ontológicas, espirituales, de igualdad entre hombres y mujeres y económicas. Entonces, luego también tenemos una serie de preguntas más específicas, cuando se conecte el senador Robert Daza, pues le pediremos, las leeré para que queden refrescadas, pero en este caso va a intervenir en primer lugar el doctor Omar Giraldo, entonces las específicas para él fueron, aparte de las preguntas detonadoras, sobre las que también nos gustaría escuchar su reflexión, las específicas fueron dos. ¿Cómo fue el proceso por el cual hizo usted, profesor Giraldo, parte del equipo asesor de este movimiento político Soy Porque Somos? ¿Y qué tensiones y contradicciones destaca usted esa participación que tuvo como asesor político? Sí, esa sería la manera que también se nombraría. ¿Y cómo las resolvió? Dado que identificamos o observamos que su posición como académico es crítica con las políticas públicas. Tiene una relación, entendemos, crítica con la institucionalización de la agroecología o de los movimientos sociales para la agroecología. Ahí nos puede matizar también su postura, su intervención. Bueno, le voy a presentar al profesor Giraldo, él es, como digo, profesor asociado al escrito al Departamento de Humanidades y Sistemas Sociales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM. Está ahora mismo en Mérida, si estoy bien informada, y en la península de Yucatán. Es doctor en Ciencias Agrarias por la Universidad Autónoma de Chiapingo y magíster en Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Costa Rica y médico veterinario en la Universidad Nacional de Colombia. Todo un recorrido desde lo positivista a lo más, a lo menos, o nada, ¿no? Positivista. Y bueno, en el Colegio de la Frontera Sur, en los años que estuvo como haciendo parte de investigador de Catedral Conacyt, se desempeñó como investigador, obviamente, pero también cofundó y coordinó el máster en agroecología. Me imagino que todavía seguirá vinculado a todo este proceso. Y ha sido docente, pues, en diversas universidades de América Latina, y como puede ser, comprenderán, pues, publicaciones en artículos, libros y dirección de maestrías y de doctorados. Entonces, sin más, le doy la palabra a Omar, si me permite el tuteo, y ya, cambio. Gracias. Bueno, Patricia, muchas gracias. Muchas gracias a Narciso. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Pues, es un honor estar acá compartiendo, pues, con ustedes estas impresiones de lo que, pues, significa el nuevo contexto político colombiano en torno a la agroecología, que es el tema que nos convoca. Bueno, yo quisiera, pues, empezar diciendo, pues, que lo que ocurrió en Colombia es un proceso, es algo inédito en el país, no había existido en toda su historia republicana una posibilidad de un gobierno alternativo. Esto es algo muy importante para decirlo, porque, ¿qué significa eso? Significa que durante toda la historia anterior, pues, sus instituciones, sus normativas, su hegemonía institucional, pues, se había conformado en torno a valores conservadores, en torno a, así estuviera el partido liberal también, esto hace parte del conservadurismo, que mantiene el estatus quo, un estatus quo desigual, en uno de los países más desiguales del mundo, que en realidad tuvo muchos intentos de reforma agraria que fueron fracasados, y que el gobierno de Petro se abre con una, con todas, con las dificultades normales de lo que enfrentaría, pues, cualquiera, cualquiera que hubiera podido llegar a unas circunstancias en las que se va a enfrentar, pues, con unas circunstancias así, pero además, con muchas dificultades en términos de, de, no solamente de las inercias, de las instituciones, de la, del sentido común de las personas que están dentro de las instituciones, que también es importante decirlo, ¿no? Hay una, hay una hegemonía neoliberal, neoliberal, hay una gubernamentalidad neoliberal que hace parte de, pues, de, pues, de las lógicas basadas en, en, pues, de tanto tiempo, en el que, pues, no, no, no hay otra forma de entender el mundo, sino a través de una manera, esta idea en donde, pues, todo tiene que ser difícil, todo es basado en el mercado, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo hace muy complicado. Pero además, pues, entender que, eh, 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 tampoco se hizo una revolución. Entonces, eh, se ganó con el mitad, la mitad de los votos, eh, y eso, pues, implica como han tenido que hacer todos los gobiernos de América Latina en establecer una serie de, pues, de consensos, de unidades, que obviamente a muchos nos disgustan demasiado. Y que, y que, y que tienen que ver con alianzas que han tenido que hacer con el Partido Conservador, con el Partido Liberal, con los partidos hegemónicos, pero además ahora, pues, una, una, una concertación, una, una concertación que nos, que nos ponen alerta, que es la, eh, se acaba de, de, de conectar el, el, el senador. Eh, una, 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 un acuerdo que me parece muy, pues, importante, pero hay que prender también las alarmas con el FEDEGAN, que es la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia, que se ha caracterizado por ser una organización, pues, de la derecha, eh, y muchos de sus miembros, eh, y probablemente algo de sustitucionalidad, eh, involucrados en, 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 en el, en el, en el proceso del paramilitarismo en Colombia, etcétera. Eh, y entonces llegan a un acuerdo, y ese acuerdo es que van a venderle al Estado tres millones de hectáreas. Esto realmente, pues, es un acuerdo impresionante, porque es a partir de, de esto, como no se va a hacer a través de una, eh, 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 pues, no, no, no va a haber un, un, un decreto, eh, al, al, al modo como se hizo, digamos, en Venezuela, que hubo expropiación, sino que lo que va a ocurrir, pues, es una venta vía por, vía, por la vía de mercado, a precios comerciales, se las van a vender al Estado, y que realmente esa es la base con la cual se puede comenzar una reforma grata. Entonces, eh, obviamente, lo que tenemos, pues, bueno, van a ser tierras que eventualmente, pues, no sean, según se le escuchó a la ministra, que no sean tierras tan malas, que sean tierras, eh, pues, con vocación productiva, pero obviamente también van a ser tierras que, eh, pues, seguramente van a ser tierras, pues, con, eh, pues, que han tenido ganadería en momentos previos, tierras compactadas, y bueno, con muchas dificultades, lo que, obviamente, pues, pues, una transición hacia otros sistemas productivos, pues, va a ser complicado. Lo importante en este momento es entender, pues, varias cosas. Lo primero es que el, uno de los, digamos, de los obstáculos y de los problemas es que dentro de la institucionalidad, eh, de gobierno, desde el ejecutivo, no existe un discurso en torno a la agroecología, empezando por el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro tiene una idea muy, eh, canónica, muy clásica de la agricultura, muy, muy desde una perspectiva muy economicista, eh, productivista, eh, industrializante, eh, y, y, y en ese sentido, digamos, eso genera, digamos, problemas. No se le ha escuchado la primera vez que él, él pronuncia la palabra en sí misma, agroecología. No se le ha escuchado a él. Eh, también así, y esa es mi impresión, de la ministra de Agricultura. Aunque dentro del ejecutivo también hay otras personas que son más sensibles. Podríamos nombrar en este momento a la ministra, eh, Vélez, de, que está en el, en la cartera de, de Minas y Energía, o la ministra de, eh, de Medio Ambiente, Muhammad. Entonces, pues, digamos, como que habrá sensibilidades, pero todavía como que no hace parte de esta discursividad. Entonces, hablar de una institucionalidad desde las políticas públicas en el ejecutivo todavía es una lucha. Yo creo que hay que, hay, hay que dar desde el seno del movimiento, desde los movimientos. Ahora, por ejemplo, se, se convoca a una cumbre nacional campesina, y yo creo que ahí puede ser un espacio muy importante desde el lado de los movimientos sociales para impulsar la agroecología en el seno, digamos, de, de las políticas públicas. Y sobre todo, a mí me parece que lo que deberíamos hacer aprovechando este contexto que se abre, es darle un apellido a la reforma agraria. Y ese apellido a la reforma agraria debería ser una reforma agraria agroecológica. Y ojalá, y también, obviamente, feminista, eh, para que haya una repartición hacia las, eh, principalmente hacia las mujeres y que desde, desde la titularización de las, de las, de las mujeres campesinas, con preferencia, pues, podamos iniciar un proceso diferente. Pero tendríamos que darle el apellido. Y ese sería, yo creo que la primera apuesta, eh, para entender que no podemos, eh, 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 comenzar un proceso, digamos, de una transformación, eh, del, del país. Bueno, la tierra es lo más importante, por supuesto, y ya comienza con esto, eh, que, que, que es, suena tres millones, suena grande, pero para el contexto de Colombia esto es modesto, eh, no, 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 no es, pero, 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 y no se va a hacer en, en los cuatro años, los tres, las tres millones de hectáreas. Pero podemos comenzar un proceso. Y ahí, a partir de esto, este proceso debería articularse con las otras formas, las otras múltiples formas como nosotros hemos podido encontrar que la agroecología, eh, funciona. Y esto es entender que la agroecología tiene que estar siempre en manos de un sujeto político. Y este sujeto político tiene que ser el campesinado, organizado, y sectores, eh, en las ciudades que son afines también al, 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 al movimiento agroecológico. Y que el papel de los estados es facilitar ciertas condiciones para que la agricultura pueda, eh, la agroecología pueda, pues, expandirse, pueda territorializarse, pero sin que las acciones de las instituciones generen dependencias. Que eso es una cosa que ya tenemos que haber aprendido de una manera muy clara del proceso, eh, brasilero. Porque frente a cambios de régimen político, pues, se cae todo, y si los, y si, y si los movimientos sociales, además, se creen que son en el, el estado, pues, esto, esto es una de las, 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 la agenda estatal se come al movimiento social. Entonces, un movimiento social que tiene que ser ahora más fuerte que antes, tiene que ser un, un gobierno, un, un movimiento social autónomo, un movimiento crítico, un movimiento con capacidad de interlocución y con capacidad de incidencia, pero que mantenga, eh, eh, la, la, la autonomía y que sobre todo las políticas que por las cuales vaya luchando este, este movimiento social sean políticas que permitan la autonomía de los procesos. Entre ellos, entre ellos, creo que los más importantes tendría que ser cómo podemos establecer todo un proceso de transformación de los aprendizajes en, 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 en todos los territorios a través de, de agroecologías basadas en los saberes ancestrales, locales y territoriales. Entonces, cómo crear unas, cómo crear unas agroecologías amazónicas, cómo crear unas agroecologías, eh, de, de, no sé, de las ciénagas, de, de Sucre, de la, eh, de toda la geografía nacional, con toda la megadiversidad biocultural que tiene el país, cómo ir conformando unas agroecologías que tengan un nombre, que se, que no sean homogéneas, y que a partir de los conocimientos ancestrales recuperen los saberes que existen en el territorio, se enriquezcan con conocimientos científicos, y para eso yo creo que las escuelas agroecológicas pueden ser algo fundamental, como un lugar de encuentro, además también en donde se podrían estar favoreciendo mediaciones para procesos tipo campesino a campesino, campesina a campesina. Creo que eso sería algo fundamental en términos de la producción, que sea un proceso que se establezca y que acompañe los procesos de reforma agraria, los procesos en el que se van estableciendo, al mismo tiempo que se van estableciendo procesos en los mercados, y bueno, todas estas cosas que también están en la ley que ya nos va a contar el senador Daza, que precisamente quiero también acortar mi intervención para poderle escuchar, porque es lo que más nos interesa en este momento. Simplemente yo aprovecho esta primera parte para hablar un poquito de este contexto político nacional, en la cual creo que hay unas oportunidades muy importantes, pero también hay riesgos. Los riesgos tienen que ver con establecer muchas políticas que pueden generar dependencias, y que lo que necesitamos es una claridad política de saber que la idea es que se pueda practicar la agroecología independientemente de que este gobierno esté o no esté. En este momento se puede conversar, hablamos, en el momento en el que no esté, continuamos la ruta, y eso depende de que el movimiento social mantenga los procesos en su seno político, y no cederlos a la burocracia institucionalizada. Creo que esto es una cosa, un principio fundamental de claridad política que hay que tener en el contexto del movimiento social. Bueno, sí tengo la oportunidad más adelante, me gustaría comentar, pero yo creo que ahora lo que más nos interesa es escuchar al senador, entonces le doy la palabra. Muchas gracias, Omar. Antes de darle la palabra al senador, porque también lo quiero presentar, pero muchas gracias por contextualizarnos a tu criterio estas cuestiones. Que me quedo, digamos, con una idea general de que la agroecología sea una política de Estado, no una política de partido. Creo que podría ir por ahí, pero con toda la diversidad de matices que nos compartes. Y si efectivamente el senador Robert Dazas ya se ha conectado, también veo a la compañera, a la maestra Aida García. Entonces, senador, quiero confirmar que tenga usted buena señal, que se le escuche antes de presentarle, que no se nos vaya a caer, que le queremos escuchar. ¿Me confirma si...? Bueno, muy buenos días. Buenos días, senador. Pues desafortunadamente estas agendas legislativas, pues a veces a uno lo toman fuera como de base. Estoy aquí en Bogotá, voy para una reunión, pero estaba escuchando atentamente a la persona que me antecedió y yo creo que pues podemos hacer la intervención. Bien. Solo leer las cuestiones específicas. Tengo entendido que el documento se lo hizo llegar el profesor Narciso, para que también todos quienes nos están escuchando, pues estén aterrizados, ¿verdad? Y aterrizadas de lo que vamos a platicar. Al senador Robert Dazas le pedimos, aparte de las detonadoras, las preguntas detonadoras, tres cuestiones específicas en calidad de senador. La primera fue, es cómo fue el proceso de construcción de esta primera propuesta de política pública a favor de la agroecología en Colombia, es decir, cómo se llega a tener este proyecto de ley que nos ha compartido el profesor Álvaro Acevedo. ¿Cuáles han sido los obstáculos y los apoyos políticos en el proceso de trámite de esta propuesta de ley? Y cuáles son las perspectivas de implementación de esta ley en caso de aprobarse, ¿no? Aquí podríamos ligarlo con la última intervención de Omar Giraldo, que fue quien le antecedió. Entonces, adelante, senador. Bueno, le quiero presentar, que no se me olvide. El senador Robert Dazas es campesino, nariñense, perdón, la palabra es complicadita, nariñense, agrónomo de la Universidad de Nariño, dirigente de la Cumbre Agraria Étnica y Popular. Actualmente, como hemos dicho, es senador de la República por el Pacto Histórico y a acuerdo del proyecto de ley por la cual se fomenta la agroecología en Colombia. Se crea la Dirección de Agroecología Nacional, se brindan alineamientos para la construcción del Plan de Agroecología Nacional y se dictan otras disposiciones. Y en calidad, senador, pues estamos gustosos y gustosas de tenerle. Gracias a Narciso, al profesor Narciso, por contactarle y a usted por hacer el espacio. Adelante, senador. Bueno, muchísimas gracias. Quiero corroborar un poco como el contexto, ¿no?, que estaba exponiendo el compañero al respecto de la agroecología. Efectivamente, en Colombia nosotros tenemos un modelo agrario basado en la Revolución Verde, es decir, una agricultura convencional. Pero más allá de la Revolución Verde, pues ya metida como en el modelo de agronegocio, agroexportador y de monocultivo. De tal manera que las políticas agrarias en nuestro país están basadas en las cadenas productivas. Se reconoce únicamente la agricultura y la producción pecuaria agroindustrial. Principalmente, o sea, con normas internacionales que fueron impuestas con estas normas de tratados de libre comercio. Es decir, ni siquiera la agricultura campesina tiene derecho a participar de las inversiones que debe hacer y de los apoyos que se debe hacer desde el Ministerio de Agricultura. Todo prácticamente lo tienen secuestrado, todo el presupuesto, los apoyos políticos, los grandes empresarios, los gremios, los gremios de la palma, los gremios de la caña de azúcar, bueno, los gremios de la ganadería, etcétera. Entonces, eso da un margen muy estrecho para la agroecología en Colombia. Como dirigente de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, después del paro nacional agrario en el 2013, que hubieron 19 muertos en la carretera, muertos que los asesinó el ESMAD. Y bueno, cientos de personas heridas, detenidas, producto de esas luchas, por defender la agricultura campesina, por defender nuestras semillas, se logró instalar la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular. Y allí se logró un acuerdo con el gobierno nacional para unas inversiones en economía campesina, para que vayan dirigidas a nuestras fincas campesinas, que son diversas. Pero la sorpresa fue que nos tocó demorarnos por lo menos un año y medio para poder cambiar las normas de contratación, porque no había la posibilidad de contratar proyectos para apoyo de las economías campesinas. únicamente había una normatividad para contratar los agronegocios, es decir, las cadenas productivas que están reguladas en el Ministerio de Agricultura. Yo les hago este contexto porque aspiramos a que algún día, ojalá en el corto plazo, el modelo agrario en Colombia sea un modelo basado en agroecología. Y principalmente esa fue la motivación para buscar al movimiento agroecológico en Colombia, que es un movimiento bastante importante, donde hay familias campesinas organizadas en redes, en asociaciones, donde existen personas que están trabajando iniciativas de agroecología, donde la academia, muchas personas de la academia, como el profesor Álvaro Acevedo, bueno, otros y otras personas que también están impulsando y apoyando la agroecología, han participado y tienen muchísima experiencia, muchísimo conocimiento de agroecología. Entonces, con estas personas se logró hacer, como decimos nosotros acá, una minga de pensamiento, es decir, una confluencia, una lluvia de ideas y luego la sistematización para llegar a formular un proyecto que fomente la agroecología. Nosotros hemos pensado en que aquí en Colombia estamos en el momento de plantear para hacer tránsito a la agroecología, del modelo convencional a un modelo de agricultura y a un modelo agrario más amigable con el medio ambiente. Y en esa búsqueda nos encontramos que las políticas agroecológicas en Colombia son casi inexistentes. Hay unas políticas agroecológicas en Colombia que van de la mano con otras iniciativas, por ejemplo, como la agricultura campesina y familiar. Se ha tratado de encasillar, se ha tratado de enmarcar la producción agroecológica hacia los sellos verdes o hacia los permisos para regular la producción de agricultura orgánica para la venta nacional y para la venta internacional. Es decir, todas estas certificaciones que las hacen empresas internacionales, bueno, yo creo que ahora ya acá en el país también las hay, pero nosotros no encontramos una política que directamente hable de la importancia de tener este modelo de agricultura en Colombia como es la agroecología. Encontramos unas iniciativas en algunos departamentos como el Valle del Cauca, como Antioquia, en el departamento de Nariño, algunas iniciativas municipales, pero que están muy ligadas a la agricultura campesina comunitaria y familiar. y entonces me parece que en ese sentido este proyecto de ley que se planteó es una de las primeras iniciativas. Yo quiero manifestar y hacer la claridad que el senador César Pachón, que es un senador también campesino, él propuso desde la legislatura pasada otro proyecto de ley de reconocimiento de fomento de la agroecología. Pero ¿por qué se presentó? ¿Por qué con el movimiento agroecológico presentamos este otro proyecto? Porque allí hay una diferencia de enfoque. Nosotros estamos planteando un proyecto de agroecología que ampare la soberanía alimentaria. Un proyecto de agroecología que se base en la defensa del medio ambiente que nos prepare para el cambio climático pero principalmente que sea una herramienta de lucha contra el hambre. Es decir, que no sea un proyecto que no sea un proyecto que esté formulado para regular las patentes de agricultura orgánica. que es lo que el profesor Peter Rousset llama la agroecología chatarra. Entonces ese básicamente sería como el contexto que yo colocaría. Obviamente pues no hemos encontrado nosotros en este momento un rechazo por parte del gobierno porque estamos apenas en etapa de posicionamiento. ya en la comisión quinta se dio el debate bueno pasó a la plenaria del senado y hemos conversado de los apoyos para este proyecto con la el medio ambiente tiene todo el respaldo la doctora Susana Muhammad y estamos hoy precisamente en la tarde tengo tengo una cita con la ministra de agricultura y pues vamos a plantearle la necesidad de que ella apoye este proyecto de ley porque hasta ahora pues no ha sido iniciativa de gobierno sino una iniciativa de unos senadores y senadoras del pacto histórico pero principalmente del el movimiento agroecológico nacional que acá es muy fuerte pero que no ha tenido digamos esa capacidad de incidir porque pues estábamos nosotros en un gobierno que no le interesaba este tipo de agriculturas sino ellos están casados pues con esta agricultura de agronegocio de agroexportación y de agroimportación entonces esperamos que en este momento en estos cuatro años podamos posicionar el proyecto trata de de que empiece a construirse una institucionalidad en el país para que desde el gobierno desde el desde el estado colombiano se apoye por lo menos bueno en un comienzo estas iniciativas que ya existen estas iniciativas que ya existen de agroecología yo dejaría hasta allí esta primera intervención voy a estar pendiente hasta las 10 de la mañana en este chat pues para contestar preguntas y poder intercambiar con las otras personas que están en el foro muchísimas gracias bueno muchísimas gracias senador por la disponibilidad casi vamos a poder tener entiendo como casi una hora ¿no? con con usted si yo voy bien con los horarios sí casi una hora entonces bueno hemos querido hacer del intercambio con el senador algo dinámico porque ya he visto que hay algunas cuestiones planteadas en el chat pero como decía que se escuche ¿no? la diversidad de reflexiones que puedan manifestarse entonces yo voy a básicamente dar turnos de palabra voy a pedir que sean responsables con el tiempo por favor y las vayan este formulando en un par de minutos que no se haga una reflexión muy extensa entonces vayan poniendo en el chat quien quiera participar o para para ordenar recoger tres o cuatro intervenciones me gustaría que quizás comenzara pues Omar o Narciso pero dejo abierta la la participación ¿sí? no sé Omar si quieras hacer alguna interpelación te escuchamos bueno no sino comentarle también al senador Daza pues que bueno yo he leído también el proyecto de ley con atención me parece un proyecto de ley interesante sobre todo que se que se ha construido a través de una deliberación amplia del movimiento agroecológico en muchos momentos y yo creo que obviamente pues hay cosas que a uno le gustan más que otras pero siento que es una es un proyecto interesante donde donde se podrían hacer ciertas cosas creo que vale la pena hay veces siento que hay una tendencia fuerte hacia la burocratización el y ese eso de pronto digamos hace parte de mis preocupaciones pero yo creo que es algo muy muy interesante el hecho digamos de poder incidir en una política en este en este tenor una de las preguntas que hace paola es cuáles son esas políticas que se deberían implementar en términos de un plan nacional de desarrollo que me gustaría que además no se llamara plan nacional del desarrollo sino de otra manera pero bueno plan nacional del buen vivir o algo así de los buenos vivires o de los vivires sabrosos cómo sería digamos una cosa como esa y fue una reflexión que nosotros tuvimos y que en el que yo tuve que participar y tuve la fortuna de participar en un momento durante la campaña del soy porque somos con Francia Márquez a solicitud de Francia pues ella me pidió que hiciéramos unos pues unos lineamientos básicos de lo que podría ser una política agroecológica porque eso es muy importante entender que durante la precandidatura de Francia Márquez la agroecología para ella era lo central entonces digamos en el discurso de la vicepresidente pues que hoy no tiene injerencia directamente en estos asuntos porque va a ser la ministra de igualdad en el caso de que el ministerio se logre consolidar crear porque no existe digamos pues ella no tiene mayor incidencia en este sentido pero la política que buscaba hacer Francia Márquez era centrada en construir un proceso de procesos territoriales y económicos de paz desde otras perspectivas yo a ver si en un segundito quisiera compartirles cual digamos algunos puntos para responder concretamente a Paola esta pregunta que lo planteamos dentro del soy porque somos y una de estas pues ahora esta idea que acabo de nombrar de esta reforma agraria agroecológica para dar cumplimiento al punto uno del del de paz y crear un fondo para adquirir tierras bueno eso se se planteó desde el año pasado la construcción de infraestructura territorial es muy importante entender que en Colombia los caminos las vías terciarias se llaman allá los caminos rurales son los caminos que están destrozados de que no hay forma de comunicarse y que en gran parte grande de los de los problemas tiene que ver con esta incomunicación entre los sectores ¿no? entonces en lugar de apostar a las grandes autopistas en lugar de apostarle a las grandes lugares digamos del de donde hace donde funciona la grande circulación de capital lo que debería apostarse sería en una amplia red de carreteras y aquí nada mejor que esas redes se hagan a partir de lo que la gente diga en sus territorios en estos diálogos sociales ¿no? entonces esto es algo muy importante la dotación de infraestructura logística para mercados campesinos situados y territoriales esto ha sido también unas políticas que han existido en en varios territorios a nivel municipal pero es muy importante que se volviera una política en la cual se establecerán muchos mercados campesinos agroecológicos o locales o territorializados existe en zonas de seca donde hay seca zonas más secas en el norte del país en 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 Aguajira en muchos lados es muy importante sistemas comunitarios de captación de agua lluvia en Brasil hemos visto que ha sido muy importante y en 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 los lugares digamos donde se han establecido digamos estos procesos de 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 dar por ejemplo cisternas rurales y que ojalá sean construidas por el campesinado etcétera construcción de y dotación de recursos para escuelas de formación agroecológica y universidades campesinas interculturales lideradas por movimientos de organizaciones campesinas afrodescendientes indígenas creo que esto es una cosa fundamental el tema de lo que decía ahora establecer escuelas de formación y que pues haya en ese sentido dotación de recursos programas de compras públicas de alimentos producidos de manera agroecológica se habla que son dos billones de pesos en el estado que mantienen en compras públicas y eso está en la ley sin embargo pues esto también ha generado es importante también tener cuidado de establecer una promoción de la agroecología a través de la demanda muy fuerte porque ya sabemos frente a cambios de régimen político esto es muy vulnerable creemos que es muy importante el tema de apoyo a procesos horizontales de saberes tipo campesino a campesino esto obviamente implicará no desde el estado sino desde la organización popular y ahí lo que se necesita sobre todo es que las organizaciones tomen las decisiones de hacer campesino a campesino y a partir de esto establecer procesos de apoyo para la logística y para todas las cosas que implican esto bueno hablamos de otras cosas créditos especiales para transformación agroecológica esto pues obviamente recuperación de sistemas locales de semillas apoyos procesos que hay programas públicos para la enseñanza para la agroecología entonces cómo crear nuevos programas educativos de agroecología de transformación de los existentes desde el preescolar hasta el nivel universitario fondos públicos para investigación agroecología en economías descentralizadas y territorializadas programas de agroecoturismo gestionadas por organizaciones locales programas de agricultura urbana y producción de hábitats de manera permicultural que esto es algo muy importante entender no solamente la agroecología dentro del ámbito rural sino entender también que esto cómo fomentar todo un sistema de las urbes a través de ecobarrios permaculturales con diseños con arquitecturas bioclimáticas con biodigestores unas nuevas urbanidades que además permitan el encuentro el establecimiento de vecinos con huertos locales y cómo crear esto a través de las alcaldías y todo un programa en este sentido bueno estas fueron algunas de las cosas que estuvimos conversando y que se promovieron a través del Soy Porque Somos y que bueno pues que vale la pena volver a discutir muchas de ellas algunas de estas ya están en la ley otras cosas pues que implicarán pues unas decisiones políticas bueno hasta ahí mi comentario gracias Omar no definitivamente la cosa es muy compleja como no podía ser de otra manera ya de por sí la agroecología es compleja a ver hay intervenciones en el chat ciertamente Laura Lalazo plantea para todo el panel que puntos centrales o imprescindibles del enfoque agroecológico no deben quedar fuera de esa propuesta presidencial de política de reforma agraria del actual gobierno y con esto me gustaría intervenir para reorganizar las intervenciones valga la redundancia porque Julián Vivas también se puede conectar bueno ya está conectado y puede intervenir también tenemos a Aida García que la veo por aquí en la rejilla de participantes entonces pues Julián y Aida por favor intervengan también en sus reflexiones con todo lo que están comentando el senador y Omar también bueno muy buenos días a todos pues muchas gracias por esta bonita invitación gracias un saludo al profesor Narciso pues que ha sido mi maestro por tantos años bueno yo quisiera hacer como una reflexión sobre todo frente a la primera pregunta que se nos planteó sobre cuáles eran las oportunidades y los desafíos que tenemos en este momento en el país escuchando al senador y escuchando al profesor Omar en mi caso yo sí soy un poco más optimista yo creo que tener un gobierno que al menos en sus posturas en sus ministerios mencioné referentes y mencioné conceptos como agroecología soberanía alimentaria campesinado creo que es un avance muy importante para un país como Colombia donde realmente el tema rural siempre ha estado reggado y donde hemos tenido procesos de conflicto armado que simplemente nos han llevado a priorizar esa violencia sobre otras formas de vida entonces creo que es importante tener ese optimismo para trazar rutas claras bueno lo otro que creo como una gran oportunidades de la agroecología es que estamos en un proceso de paz cierto y es necesario llegar a esos acuerdos sobre todo como este gobierno lo plantea como una paz total y hay un referente importante que es el primer punto de la Habana que nos habla de la reforma rural integral yo soy una convencida que desde la agroecología podemos llegar a esa transición la agroecología nos da ese enfoque y ese modelo de vida que nos puede llevar para que la comunidad rural y las poblaciones y todos los habitantes no solamente afrocolombianos indígenas campesinas sino también toda esa población desplazada que tuvo que partir de su territorio por el conflicto armado pueda tener una posibilidad a través de la agroecología de recuperar territorio recuperar nuevas formas perdón de agricultura y recuperar esa soberanía alimentaria también creo que hay una tercera gran oportunidad y es que hay una base social fuerte que en algún momento hacia el año 2017 permitió la consolidación de lo que fue el primer instrumento de política pública que tuvo nuestro país que fue la resolución 464 que habla sobre agricultura familiar esta institucionalidad ha estado siempre acompañada por la red nacional de agricultura familiar que integra más o menos 190 organizaciones campesinas y el movimiento agroecológico latinoamericano que en este momento nos convoca no solamente a organizaciones campesinas sino también academias organizaciones civiles para trabajar en torno al conocimiento y reconocimiento de la agroecología como una nueva apuesta de vida y frente a lo que dice el profesor Omar que a veces podemos caer como en en el tema de comercialización como una forma de llegar a estos ejercicios pues yo pienso que sí es necesario integrar estas vías porque debemos llegar al ciudadano común el ciudadano común por ejemplo para nuestros casos es el consumidor son las amas de casa que se acercan frecuentemente a los mercados emperecológicos con la oportunidad y con la necesidad de obtener alimentos alternativos alimentos conscientes y de tener un acercamiento con esa ruralidad que a veces es más distante en nuestro país creo que hay una posibilidad importante y cada día se ve cómo crecen nuestros mercados agroecológicos no solamente de ídole municipal sino también mercados agroecológicos que en instituciones como estas por ejemplo yo trabajo en la universidad tecnológica pero ya tenemos muchos espacios educativos que están generando propuestas de mercados agroecológicos trabajando con custodios de semillas entonces creo que el lenguaje en la agroecología también tiene esa oportunidad que podamos llegar al ciudadano común que no está cercano ni a las dinámicas políticas ni a las dinámicas académicas sino que simplemente está preocupado por su supervivencia y por tener un estilo de vida que esperamos que cada día sea más consciente me gustaría también Patricia hablar sobre desafíos creo que tenemos un gran desafío y es generar confianza en la agroecología como ciencia como movimiento como postura como estilo de vida en mi caso apostaría por un estilo de vida y como una propuesta alternativa al modelo de desarrollo imperante que tenemos en el país no tenemos institucionalidad preparada ni conceptual ni técnicamente para asumir la transición agroecológica y eso es importante cuando queremos tener una referencia a una política pública porque van a ser finalmente esos servidores públicos los que van a transmitir cómo podemos llegar a ejecutar instrumentos de esa de esa política el otro elemento frente a los desafíos que encuentro complejo y que es muy importante que se empiece a trabajar desde la institucionalidad y desde esas nuevas instituciones también como pueden ser todas las organizaciones sociales es que no tenemos instrumentos para fortalecer ni para favorecer esa transición agroecológica si yo en algún momento quiero realizar la reconversión de mi espacio productivo pues no lo voy a encontrar no voy a encontrar ni asesoría no voy a encontrar instrumentos financieros ni créditos por ejemplo para hacer esa transición entonces podemos decir que el campesino se encuentra solo si decide hacer ese proceso de transición y creo que es algo realmente complejo y un reto muy fuerte para este gobierno porque cuatro años no alcanzarán para hacer todo el montaje de esta infraestructura que necesitamos para lograr que el país genere esa transición para el caso local yo trabajo en una universidad que queda en una ciudad que se llama Pereira estamos ubicados en la región cafetera de Colombia y lo que hemos encontrado es que hay una pérdida de conocimientos y de saberes muy fuerte muy impactante sobre el tema rural nuestros campesinos desafortunadamente en su gran mayoría lo que están planteando es la reproducción del modelo de revolución verde entonces hay que iniciar es muy diferente a otros contextos del país ¿cierto? contextos donde las comunidades indígenas las comunidades afro tienen más presencia acá es una comunidad campesina que lleva más o menos 50 años impactado con el monocultivo del café entonces este tipo de situaciones también ha hecho que haya una pérdida de saberes muy fuertes frente a manejo de suelos de semillas frente a manejo de incluso de canales de comercialización y estrategias sociales como la mano cambiada el trueque hay una pérdida de conocimiento muy fuerte y eso es uno de los retos que en mi opinión considero deben ser determinantes en el tema de la agroecología y yo como para cerrar mi intervención pues reafirmo que nuestro modelo educativo no facilita ¿cierto? nuestras facultades de ingeniería ciencias agrarias todavía no tienen estos referentes incluso yo tengo la oportunidad de estar con estudiantes de agroindustria y no no es para ellos familiar el concepto de agroecología entonces es algo que nosotros tenemos que empezar a democratizar y a consolidar a través de todos los espacios en todos los niveles desde la primera infancia desde las escuelas rurales desde las escuelas urbanas hasta los niveles superiores afortunadamente en Colombia tenemos dos universidades que tienen posgrados doctorados en agroecología creo que eso ya va generando una masa crítica que nos puede dar herramientas fundamentales pero lo que necesitamos es una democratización en mi opinión de lo que es la agroecología cómo puede ser el estilo de vida y cómo podemos desligarnos solamente esa variable productivista o una solución simplemente a la alimentación sino como una forma de expresarnos en nuestra ruralidad esa sería mi intervención por ahora Patricia muchas gracias por el espacio gracias a ustedes por colocar tantos temas críticos Julián ¿tienes posibilidad de intervenir? bueno quiero primero agradecerles a todos y a todas la participación en este espacio disculparme por las dificultades técnicas agradecerle pues también al senador la disposición a nutrir este espacio que ya lleva algunos años discutiendo pues muchos conceptos también relacionados con las políticas públicas para la agroecología y quisiera comenzar precisamente felicitando pues esta esta este momento de de visibilización de la agroecología creo que este proyecto de ley es una es un hito histórico dentro de la política agraria en Colombia en la medida en que crea una institucionalidad o busca crear una institucionalidad pública para la agroecología y eso como decía el senador pues es inédito porque históricamente la política agraria pues ha estado centrada en la agroindustria en la concentración de los recursos en el agronegocio en los grandes propietarios de tierras y empezar a hablar de agroecología y de crear una institucionalidad y hablar de transición agroecológica creo que es muy importante es quizá el primer paso de un proceso mucho más largo en el que como decía Omar la palabra la van a tener los movimientos sociales y eso es definitivamente un elemento que debemos tener en cuenta pues en estas discusiones y es que pues la política pública tiene unas limitaciones unos alcances y definitivamente esa transición agroecológica que se encuentra allí mencionada en la ley debe ser protagonizada esencialmente por el movimiento social y el movimiento campesino yo quisiera hacer solamente tres observaciones al proyecto de ley que entiendo ya fue discutido en la comisión quinta y hace parte como un ejercicio de conciliación con el proceso con el proyecto de ley que presentó el senador César Pachón y quisiera pues como como hacer esta discusión en aras también de abordar algunas de las discusiones que hemos tenido a lo largo de estos años en el grupo de agroecología política de clax un primer un primer comentario digamos crítico sobre sobre este proyecto de ley que tiene que ver con pues con la creación de esta institucionalidad para la agroecología se centra o más bien se relaciona con el problema del centralismo político que que está un poco implícito en la ley cuando la institucionalidad que se crea en este caso la dirección nacional de agroecología se concentra exclusivamente en las instituciones políticas del sector agropecuario y especialmente o particularmente en el viceministerio de desarrollo rural una entidad del orden nacional de alguna forma subestimando otras instituciones políticas y sociales que están en los territorios arraigadas allí en los territorios que tienen también la posibilidad de ordenar el territorio de formular políticas públicas de ejecutar políticas públicas es decir con la ley pues se desaprovecha la oportunidad de comenzar ese proceso de descentralización que en Colombia pues es una deuda es definitivamente una deuda histórica aunque la ley avanza acertadamente en la creación de la dirección nacional de agroecología y agricultura sustentables como una entidad ligada al viceministerio de desarrollo rural también pierde la oportunidad entonces de empezar a romper la evidente concentración del presupuesto público del sector agrario en el nivel central y en esta medida se pierde también la oportunidad de dinamizar la participación a través del mejoramiento de las capacidades de planificación ejecución y seguimiento de políticas a nivel descentralizado es importante que la dirección de agroecología busca articular las entidades públicas del orden nacional en materia de salud ambiente y ciencia y tecnología lo cual pues busca rebasar los tradicionales marcos sectoriales de la política agraria y empezar de esta manera a reconocer el carácter multidimensional de las transformaciones que reclama la agroecología sin embargo con la centralización de esta nueva entidad que podría ser más bien una entidad vinculada del orden descentralizado y no una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se corre el riesgo de perpetuar la asignación de recursos públicos a través de convocatorios con baja cobertura que agudizan las inequidades e impiden una tensión continua integral por parte del Estado al tiempo que se pueden pasar por alto las enormes la enorme multiplicidad de agroecologías que existen en el país arraigadas históricamente en los territorios tal multiplicidad se expresa políticamente en las territorialidades indígenas campesinas y afro los consejos comunitarios las zonas de reserva campesina los territorios agroalimentarios los resguardos indígenas entre muchas otras formas de territorialidad que son importantes en este proceso de transición agroecológica hoy existe un consenso alrededor de la idea de que la transformación socioambiental del sistema agroalimentario en sus diferentes escalas espaciales económicas culturales y políticas requiere necesariamente de las iniciativas que son construidas procesadas o adaptadas territorialmente de acuerdo a las condiciones históricas de la cultura la economía y los ecosistemas en este sentido la ley también avanza acertadamente en la mención de los planes regionales de fomento agroecológico sin embargo no tienen mucha mucho desarrollo dentro del texto del documento que ha sido conciliado por ejemplo no se menciona cuáles son los criterios para la elaboración de estos planes regionales de fomento agroecológico cómo se articulan estos planes regionales con las herramientas de planificación que ya existen en la mayor parte de territorios del país y en donde se conjugan variables ambientales de ordenamiento territorial variables sociales económicas que también son fundamentales para este proceso de transición agroecológica y sobre todo en el proyecto de ley no es claro cómo estos planes regionales de fomento agroecológico buscan ser realmente participativos es muy común hoy en día en Colombia que las autoridades departamentales o municipales precisamente por su debilidad institucional contraten la formulación de muchos planes que constitucionalmente legalmente deben ser formulados de manera participativa y esto de la participación es un elemento también muy importante un segundo elemento al que quisiera referirme rápidamente dentro del proyecto de ley dado que es una ausencia notable la dirección nacional de agroecología pues aparece allí como encargada de formular de diseñar programas y proyectos para la agroecología pero no se menciona en ningún momento que dichos planes programas proyectos deban ser formulados de manera participativa y sin duda alguna uno de los rasgos que diferencia la agroecología de otros tipos de agricultura incluyendo allí la agricultura orgánica es precisamente su carácter participativo esto también un poco para responder a la pregunta que hace Laura aquí en el chat de qué es lo imprescindible de la agroecología creo que su carácter participativo y su carácter territorializado es de esos elementos indispensables para no incurrir en una política agraria de corte generalista y centralizado de lo cual ya tenemos mucho en nuestro país entonces hace falta digamos darle esa perspectiva participativa al proyecto de ley puede ser digamos también a través de esta dirección nacional de agroecología a través de estos planes de fomento que como digo deben ser desarrollados pero también con una mayor participación de comunidades indígenas campesinas y afrodescendientes en todos los consejos asesores en los que se discute la política agraria y particularmente en los que crea esta ley en la comisión transitoria del plan nacional de agroecología por ejemplo no hay participación de representantes de la academia tampoco hay se menciona participación de pescadores ni de jóvenes rurales ni de asociaciones de profesionales de agroecología ni de ligas de consumidores hoy los consumidores también son unos actores fundamentales en la transición hacia la agroecología en la transformación del sistema agroalimentario entonces ese es un segundo comentario crítico sobre el proyecto de ley y un tercer y último comentario tiene que ver con una discusión que se ha dado de manera también muy restringida digamos cuando se habla de política pública para la agroecología y es el que tiene que ver con la viabilidad económica de la agroecología en esta ley se formulan algunas estrategias ya digamos muy conocidas de apoyo e incentivo económico para la producción la comercialización la transformación y el consumo de productos agroecológicos como son los circuitos cortos de comercialización los sistemas participativos de garantía y las compras públicas locales que son digamos como los mecanismos económicos más conocidos alrededor de la promoción el fomento agroecológico sin embargo dentro de la ley el incentivo o el mecanismo económico que tiene un mayor desarrollo que establece responsabilidades concretas dentro de la institucionalidad pública es la creación de una línea especial de crédito para la producción agroecológica las líneas especiales de crédito son un instrumento de política creada por allá en la década de los años 90 son mecanismos de redescuento que opera la banca privada a través de una banca de segundo nivel que se llama Finagro y que básicamente consiste en un subsidio oficial un subsidio estatal a la tasa de interés el monto del subsidio si uno mira históricamente pues esos montos de cuánto se subsidia a través de la tasa de interés ha dependido mucho de como de la capacidad política de incidencia de la importancia también del sector productivo del que se trata en principio pues hay algo aquí muy positivo que mencionaba inicialmente y es con ese proceso de apertura que empieza a darse de redistribución de los recursos públicos que desde hace muchos años desde la década de los años 90 con más fuerza pero podríamos decir que históricamente pues han privilegiado a los sectores agroindustriales a través de un amplio espectro de subsidios y salvaguardas aunque es importante digamos que se empiece a democratizar el 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 presupuesto público a favor de la agroecología y de la agricultura familiar esta aplicación de subsidios y de tasas de interés subsidiadas para la producción o para la transición agroecológica plantea pues una serie de debates que también se han dado en este en este espacio por ejemplo se ha argumentado que la lucha de la agroecología es también una lucha por eliminar la gran dependencia de las tecnologías agrícolas industriales de los ciclos de mercado pero también de la deuda de los bancos que genera un permanente riesgo de descampesinización en este debate vale la pena recordar que junto al aporte de la agrobiodiversidad y el soporte de las culturas campesinas las experiencias agroecológicas han demostrado un aumento de la producción la rentabilidad y los ingresos monetarios de los productores en relación con las prácticas convencionales muchas pruebas en diferentes países de Asia y África muestran que los sistemas agroecológicos aumentan la capacidad de los agricultores familiares para obtener el agua estas ganancias no solamente se producen por la sustitución de insumos externos sino también por la introducción de innovaciones de bajo costo o la incorporación de valor todos estos aspectos pues ayudan a desmitificar un poco el carácter central que se le da a los subsidios dentro de de la política dentro de la política agraria y nos recuerda también algo que menciona digamos tangencialmente Omar y es que quizá el papel central digamos dentro del estado en la transición hacia la agroecología de orientarse hacia la garantía de los derechos sociales y políticos vías terciarias acceso a salud acceso a educación dotación de bienes públicos también nos recuerda pues que un elemento económico muy importante para la transición agroecológica es el sistema cooperativo de economía solidaria que en nuestro país pues se encuentra profundamente sometido a un régimen tributario y a un débil apoyo oficial otro otro cuestionamiento digamos relacionado con con este subsidio con esta este sistema o este mecanismo tiene que ver con lo que señalan digamos algunos críticos del proceso de escalamiento de la agroecología y es sobre el eventual debilitamiento de los movimientos sociales y agroecológicos generado por una política de subsidio que condujera digamos a una reivindicación permanente de la acción del Estado una pérdida de autonomía una generación de dependencia y ahí es importante precisamente que el movimiento social esté consciente de que esta transición agroecológica como decía Omar Felipe pues va mucho más allá de estos cuatro cuatro años de gobierno finalmente pues es importante que aún cuando se mantenga digamos dentro de la ley esta línea especial de crédito pues se tenga en cuenta que la viabilidad económica de los proyectos productivos de carácter agroecológico pues deben juzgarse mucho más allá de la usual del usual cálculo de la tasa interna de retorno o la simplicidad de indicadores exclusivamente de rentabilidad y indicadores económicos con los que se juzgan digamos otros proyectos productivos que se financian a través de estas líneas especiales de crédito para avanzar hacia otro tipo de indicadores como la diversidad del paisaje la diversidad genética la porción de la producción destinada a autoconsumo la energía producida y consumida también entre otras variables también que van de la mano de este proceso de transición hacia sistemas productivos agroecológicos y también es importante mencionar o recordar que en esa digamos reglamentación de una línea especial de crédito para la transición agroecológica pues el capital o las necesidades de capital cambian dentro de las diferentes etapas en las que se encuentre ese proceso de transición lo que sí digamos resulta claramente contradictorio con el espíritu y la propuesta agroecológica es tratar de insertarla en esa competencia exacerbada del mercado internacional que se produce digamos por esas grandes distorsiones de los mercados agrícolas digamos tratar de empujar a la agroecología a la producción agroecológica hacia ese campo pues constituye quizá otro debate mucho más amplio que estamos en mora de dar para entender las profundas implicaciones también de esta transición agroecológica yo dejaría ahí mis comentarios y pues agradezco este este espacio muchas gracias Julián por las intervenciones también a Aida bueno senador creo que amerita verdad que nos pueda si gusta porque no observo en el chat bueno Jenny Ramírez comenta que trabaja en el tribunal superior agrario y se suma a la preocupación que ha manifestado tanto Omar como como vos Julián sobre la burocratización de esta norma en el sistema de justicia pero que celebra el contenido y que no bueno comenta que que no se haga imposible de ejecutar y en ese sentido imposible de ejecutar vos Julián has mencionado también a Aida y Omar una serie de ausencias podríamos decir en el proyecto de ley y bueno senador si gusta reflexionar con todo lo que han comentado de las dificultades lo necesario en la ley lo que es posible todas estas cuestiones de bueno de tensiones y de alianzas pues la escuchamos bueno muchas gracias Patricia me parece excelente las reflexiones de la profesora Paola sobre las capacidades que tenemos hoy en día como país para hacer tránsito a la agroecología creo que la naturaleza nos ha enseñado que todo es un proceso por eso se habla de la transición y la transición no son cambios de facto estuvimos reflexionando con algunos miembros del movimiento agroecológico sobre todo del sur del país de la minga agroecológica al sur de presentar un proyecto que se llamara transición a la agroecología pero nos pareció muy pretencioso y digamos un poco salido como del contexto agrario en Colombia entonces por eso se le colocó fomento a la agroecología y yo creo que nosotros ahí estamos trabajando estamos trabajando tres estamos trabajando tres capítulos importantes o sea el uno como objetivo buscamos es que la agroecología como concepto de agricultura y de nuevo modelo de producción de alimentos sea reconocido por el Estado hasta hoy no es reconocido por el Estado porque lo que reconoce el Estado colombiano es una agricultura convencional sobre la cual se basan todas las políticas agrarias en Colombia entonces nosotros tenemos en este enfoque de proceso ir buscando digamos cómo meternos nosotros a romper ese modelo agroecológico convencional y por eso nosotros hablamos del reconocimiento de prácticas y de las experiencias en agroecología que existen en Colombia por parte del Estado el tema de burocratización me parece que yo lo entiendo más que todo un enfoque de institucionalidad cualquier modelo de cualquier país digamos para sustentar su alimentación debe tener una institucionalidad la institucionalidad obviamente significa burocracia es decir funcionarios trabajando en las políticas en la operativización en la administración y precisamente por eso se plantea allí que el Ministerio de Agricultura en Colombia debe tener una dirección de agroecología es decir un equipo de trabajo que centre y que empiece a trabajar sobre todo ese proceso de hacer transito a la agroecología desde el gobierno nacional como regente del Estado incluso mire que eso va a ser una cosa un poco complicada porque ya ahondando un poco en la parte jurídica hay que hacer una reforma al Ministerio de Agricultura y esas reformas a los ministerios son reformas constitucionales cosa que en nuestro proyecto seguramente nosotros vamos a poder digamos ya de manera objetiva y posible una oficina de agroecología una oficina de agroecología que pues se encargue de que se responsabilice del plan nacional de agroecología desde el gobierno no quiere decir pues o sea que ahora vamos a someter y vamos a regularizar todas las prácticas de agroecología el plan nacional de agroecología lo que busca es hacer una un censo por decir algo una relación de todas las prácticas agroecológicas que existen en este momento en Colombia para tratar de que estas prácticas agroecológicas tengan la posibilidad de inversiones y de apoyos por parte del estado hoy el estado no hay ni un apoyo político menos un apoyo económico para estas prácticas en agricultura que si se las necesita o sea yo no creo que esto sea un subsidio me parece que estos son derechos que se tiene o sea porque un país una de las misiones que tiene como nación es garantizar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria así que nosotros estamos más por el enfoque de vía campesina o como agroecólogos de soberanía alimentaria y para eso pues o sea debe tener una institucionalidad debe tener una inversión ahora en este en este hicimos una modificación del presupuesto del ministerio de agricultura se subió dos billones de pesos pensando no en continuar con ese enfoque de financiación a los grandes productores a los grandes gremios sino de que esa plata vaya para la producción de alimentos de las familias campesinas que somos los que sustentamos la mayoría de la alimentación pero mire que eso no va o sea tenemos que trascender mucho más allá tenemos que trascender mucho más allá en los enfoques y en en unos propósitos y en unos objetivos de sustentabilidad de sostenibilidad de de la producción de alimentos en Colombia hoy tenemos problemas gravísimos por ejemplo en en el deterioro del suelo en Colombia la agricultura convencional está dejando muy deteriorado el suelo los ecosistemas los han intervenido de manera inclemente o sea se han se han acabado con ecosistemas por ejemplo el plan del valle del cauca más de 360 kilómetros sembrados de caña allí no hay allí se acabó con toda la diversidad que había entonces tiene que haber tiene que haber un plan que diagnostique pero que también proponga cuáles son las salidas y las rutas para que algún día nosotros tengamos un ministerio no de agricultura y desarrollo rural sino un ministerio de la agroecología y la soberanía alimentaria eso no va a ser de aquí a cuatro años eso va a ser de aquí a unos 15 a unos 20 años dependiendo de la capacidad organizativa de incidencia que tengamos como colombianos colombianas y la capacidad que tengamos nosotros de seguir pues apoyando estos gobiernos del cambio como el que tenemos en este momento muchas gracias Patricia si gracias senador Robert me gustaría si quisiera la profesora Paula González intervenir veo que es muy activa en el chat pero si gusta hacer su intervención debido a vos pues y tiene opción y posibilidad adelante por favor gracias profesora Paola tiene posibilidades bueno pues profesor Álvaro Rivas si si gusta hacer su intervención de viva voz no sé me he caído yo y no me escucha nadie o o es que tienen problemas con el micro si le estamos escuchando profe gracias no tiene sonido bueno pues entonces leeré la intervención del profesor Álvaro Rivas él comenta que el estado que el estado reconozca tan solo en su narrativa la agroecología es un proceso es un paso formidable no obstante y la amenaza siempre estará que se circunscriba a la lógica de mercados internacionales por eso es tan importante la visibilización y el reconocimiento del movimiento social agroecológico y el campesinado como sujeto y actor clave para profundizar la propuesta y la profesora Paola que no no veo la manera de que active ella su micro comenta que el estado debe cumplir su función para la que fue creado dice ah bueno ya puede entonces profesora Paola o sigo leyendo es que bueno le sigo leyendo para que no se nos pierda esta intervención y luego le doy paso a Omar que ha pedido turno entonces decía la profesora Paola en esta línea de la función del estado de dar solución a las necesidades del pueblo debe generar acciones como comentaba el profesor Omar pero que no genere dependencia pero si tiene que haber acciones porque de lo contrario la agroecología seguirá siendo una minoría y necesitamos que llegue esto a la mayoría de campesinos que nunca han estado nunca han sido escuchados y se les bombardea con agroquímicos monocultivos semillas modificadas y lo que necesitamos es un contrapeso al estado yo quiero recordar que en este bloque de intervenciones que tenemos al senador pues también bueno ya veo que le están dando bastante bastante pautas de lo que falta de las tensiones y todo esto bueno de eso se trata solo quería bueno pues eso recordarlo nos si Omar adelante ya vi la manita gracias mira yo quería hacer un comentario una de las discusiones que se está haciendo con mucho con mucho ímpetu por parte del gobierno nacional es el de la transición energética yo tengo en lo personal muchísimas dudas y sobre todo bueno más bien certezas de que si esto se maneja mal esto puede llegar a ser un desastre la idea de cambiar infraestructura de petróleo carbón etcétera por infraestructura de energías eólicas y energías o sea es cambiar fierros por fierros en realidad nosotros tenemos que plantear una transición energética que sea un cambio radical de modelo no solamente una cuestión de que pueda llegar a escaparamiento de tierras que pueda llegar a estimular megaminería de una manera tan desproporcionada que es lo que está pasando en el mundo y un largo etcétera y en este sentido creo que la agroecología tendría también que posicionarse de una manera privilegiada como parte del discurso de esta transición energética ¿en qué sentido? en el sentido de construir economías territorializadas con bajo consumo energético con mercados territorializados con mercados campesinos con producción local con soberanía alimentaria como parte de un proceso económico y un proceso diferente de construcción territorial de las economías de las economías del país el enfoque que ha primado ha sido el enfoque hacia la exportación y hacia la agroexportación y en estos procesos además de la reprimarización de la economía entonces esto implicaría no solamente una producción sino un proceso que a mí me gusta llamar la artesanalización procesos artesanales de producción con conocimientos intensivos intensivos en conocimiento local territorial productivo que sea territorializado y a mí me parece que debería que la agroecología en ese sentido debería entrar de una manera mucho más decidida no solamente entonces al Ministerio de Agricultura sino que debería pensarse también en este en este momento entrar con mucha con mucha fuerza dentro del discurso de la transición energética inclusive entrarte en esta en esta discusión de lo que está haciendo la Ministra Vélez que yo sé que ahí podemos tener una muy buena aliada dentro del proceso entonces quería quería mencionarlo porque hay veces parece que se circunscribe esto a la parte de exclusivamente la producción agrícola y no se ve toda la otra el otro los otros aspectos los aspectos de vivienda en las ciudades que significaría construir en un gobierno que se quiere llamar o que se hace llamar potencia mundial de la vida cómo construir barrios ecológicos y productivos ecobarrios municipios en transición economía municipios de transición cómo crear digamos este tipo de procesos en las urbanidades entonces es una buscar que sea también un enfoque transversal a todos los procesos que se está creando en pues que se abren en el país al que hay que tenemos hay que algunos que tenemos también mesura somos menos optimistas pero que de alguna manera es el momento también de ganar hegemonía y que eso estamos en el momento de este en el momento en el que en el seno del movimiento todavía no la tenemos no hay un sentido común en la agroecología todavía como lo dice el senador no es el sentido común que prima dentro de los mismos aliados bueno cambio bien gracias hay un turno de palabra pedido que sea el profesor Álvaro Rivas pero todavía no puede intervenir de viva voz vale adelante Julián déjame permíteme leer la intervención de Alexandre Portillo en el chat para que no quede perdida y te doy la palabra ¿te parece? de acuerdo gracias bueno pues nos dice Alexander Portillo el proyecto de acto legislativo con el propósito de que el campesinado sea reconocido como sujeto de derechos de ser aprobado plantea qué oportunidades puede generar para quienes practican agroecología bueno dice prácticas agroecológicas y tal y como está planteado en el proyecto de ley entiendo que se refiere a la parte productiva bueno Julián adelante y quizás le daríamos después de Julián voz otra vez al senador si gusta hacer otra intervención cambio bueno yo quería precisar un poco esto de la burocratización que ha sido como un cuestionamiento muy recurrente y creo que digamos la el problema que yo creo digamos no está en la evidente necesidad de que funcionarios públicos trabajen en función de esta transición o este cambio hacia la agroecología sino que creo que es importante debatir cuál es el mecanismo que se privilegia para este proceso de institucionalización de la agroecología la creación de una dirección dentro del viceministerio de desarrollo rural es un camino digamos de institucionalización de la agricultura que a mi juicio es quizás el menos expedito digamos porque precisamente fortalece esa tendencia histórica a la centralización de los recursos en el ministerio de agricultura el ministerio de agricultura es una entidad muy centralizada que tiene entidades adscritas o entidades vinculadas dependiendo de su nivel de centralismo o de centralización es decir que haga presencia o no en los territorios y creo que precisamente allí está digamos como el el meollo de la institucionalización y es que esa institucionalización debe ser lo más descentralizada posible precisamente para acercarse a ese objetivo de que la agroecología debe ser una agroecología territorializada de que de que esa institucionalización debe estar cercana a las organizaciones sociales a los campesinos a las comunidades indígenas en donde históricamente pues se ha practicado la agroecología y en esto pues el país ya tiene digamos un sistema descentralizado que desafortunadamente ha sido debilitado precisamente por ese centralismo político del ministerio de agricultura la ley 160 del 94 por ejemplo crea un sistema descentralizado del sector público agropecuario dentro del cual los consejos municipales de desarrollo rural juegan un papel muy importante entonces la la crítica o la propuesta más bien es un poco a pensarnos una una institucionalización que no que no refuerce digamos el centralismo político en el ministerio de agricultura sino que más bien piense en esa en saldar esa deuda histórica que es la descentralización y fortalecer ese ese proceso que inicia por allá con la constitución del 91 pero que se ha quedado corto las secretarías de agricultura el consejo de el consejo de secretarios departamentales de agricultura son entidades que son débiles y y que precisamente esta es una oportunidad para que la el proyecto de ley los fortalezca desde un enfoque agroecológico y y la otra cosa que que también quisiera precisar es es digamos esto de 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 las líneas especiales de crédito que efectivamente es un subsidio digamos a las tasas de interés así se así se define pero que también es un derecho digamos del campesinado acceder al crédito hoy el acceso al crédito en Colombia por parte del campesinado es de menos del 7% de quienes solicitan un crédito de manera que acceder al crédito definitivamente es un es un derecho pero cuando se habla digamos de de acceso al crédito para proyectos productivos para sistemas productivos agroecológicos hay que pensar en las particularidades de de la producción agroecológica que que invitan a que esas líneas especiales de crédito pues no se piensen solamente con el mismo criterio con el que se piensan todas las líneas especiales de crédito o todos los proyectos productivos que aplican a esas líneas especiales de crédito que fundamentalmente es la tasa interna de retorno del proyecto entonces no no podemos pensar digamos en que la agroecología se limite digamos a ese criterio de rentabilidad económica sino que los criterios con los que se aprueben los proyectos productivos agroecológicos debe contemplar otras variables socioambientales que también apuntan digamos a esa transición agroecológica la diversidad genética la diversificación de cultivos bueno hay una gran cantidad de criterios que se pueden tener en cuenta para esa para esa digamos para ese acceso privilegiado también que deben tener los proyectos productivos agroecológicos hacia el crédito quería como comentar esas dos cosas por el momento bueno tenemos con el senador un tiempo acotado él se tiene que marchar en 20 minutos y yo voy bien con los tiempos entonces si yo consigo reagrupar que bueno quizás lo hago sueco pero bueno ahí también voy a pedirle a Julián que es un gran conocedor del tema también al senador a Aida y a Omar que pues me corrijan si es de Menester pero estoy entendiendo bueno obviamente la complejidad de la agroecología toca y lo abarca y lo intenta muchas dimensiones y es esto que han estado desgranando todas las intervenciones nuestro enfoque holístico y transversal comentaba Aida que hay un serio déficit digamos si yo entendí bien de formación dentro de los servidores públicos para conformar un proceso de institucionalización agroecológica luego también ha incorporado Julián toda una serie de dimensiones económicas que tocarían ministerios de economía la cuestión educativa ministerio de educación quiero decir hay toda una serie de institucionalización de la agroecología no únicamente en el ministerio de agricultura sino a nivel de toda la estructura del estado que bueno no sé si quizás bueno el senador quiera reflexionar sobre sobre toda esta cuestión compleja y cómo lo abordaría o abordará o aborda a su criterio dentro del proyecto de ley que proponen y cómo incorporarlo en caso de que bueno pues todas estas carencias quieran ser incorporadas al proyecto de ley y hasta aquí terminaría mi intervención senador no observo turnos de palabra y y bueno como este con usted pues bueno muchísimas gracias bueno ya para terminar quiero agradecer la invitación a este foro me parece que pues se abren a raíz digamos de este nuevo gobierno y de estas nuevas posibilidades de que la agroecología tenga un lugar importante en el país y tenga un lugar importante en el estado bienvenidas bienvenidas todos los debates alrededor de la agroecología en la academia en las veredas en los barrios populares y yo creo que esa es la forma de construir solamente un mensaje que no yo creo que como habitantes de Colombia como parte de los movimientos agroecológicos sociales campesinos no debemos mirar el gobierno como el gobierno de las élites que eran en los años anteriores tenemos que mirarnos como parte de un nuevo gobierno y el ministerio de agricultura por supuesto que es un ministerio elitista es un ministerio centralizado es un ministerio que está al servicio de los poderes agrarios en Colombia esa es la expresión de ese estado que queremos cambiar esa es la expresión de todas esas decisiones de gobiernos como regentes del estado que queremos cambiar luego entonces nosotros en la agroecología no nos la estamos pensando en el marco de ese ministerio de agricultura el ministerio de agricultura tenemos que reformar pero para reformar el ministerio de agricultura yo creo que tenemos que también ser conscientes y tenemos que hacernos un diagnóstico de la fuerza que tenemos para cambiar ese ministerio de agricultura las cosas no son de facto de manera natural los procesos la naturaleza nos enseña que que las cosas las cosas se las cambia a través de procesos se inicia un camino y ese camino pues hay que caminarlo hasta llegar a la meta donde nosotros nos proponemos llegar que como yo les decía la meta que por lo menos sea muchas de las personas que se participaron de las asociaciones de las academias que participaron creemos que algún día podemos tener un ministerio de agricultura o un ministerio de agroecología que tenga como como objetivo principal la soberanía alimentaria que tenga como objetivo principal el cuidado del suelo el cuidado de la diversidad biológica el cuidado de las personas el cuidado del agua pero eso pues la profesora Patricia hacía un excelente reflexión y diagnóstico en este momento nosotros no tenemos esas condiciones así hayamos ganado el gobierno con Gustavo Petro y con Francia Márquez y tengamos una bancada de gobierno y el pacto histórico haya sacado la mayoría de la bancada más grande de senadores y senadoras hay condiciones objetivas y reales que no nos permiten a nosotros decir vamos a tener este ideal de el modelo de agricultura en Colombia pero lo que yo sí creo que de ese ministerio de agricultura centralizado elicista al servicio del agronegocio al servicio de los grandes poderes empresariales y agroindustriales tenemos que hacer tránsito también hacia una agricultura hacia hacia un ministerio hacia una institucionalidad que permita darle oportunidades a la agricultura campesina por ejemplo y una agricultura campesina ya no con base en un enfoque convencional sino una agricultura campesina con base en agroecología pues yo creo que básicamente esa es la reflexión final que yo hago el llamado a que sigamos dando los debates nada tiene punto final yo creo que al contrario iniciamos el camino y en ese camino pues tenemos que ir dando estas discusiones con respeto con tolerancia y tratando de entender que somos una diversidad y que la fuerza la fuerza del cambio está precisamente en la diversidad muchísimas gracias patricia muchísimas gracias por invitarme a este evento estaré que otros 10 minuticos aquí escuchándoles luego ya me desconecto pero quiero darles un abrazo campesino soy un senador campesino y pues estamos liderando esas iniciativas allí que tengan que ver con el reconocimiento de los derechos bueno muchas gracias que estén muy bien muchas gracias senador Robert Daza agradecimientos también a Narciso a profesor Narciso a profesor Álvaro a profesor Julián que también han hecho lo posible para que que esté aquí algunas reflexiones finales que quieran compartir compañeras compañeros Omar Julián Aida usted también Narciso Patricia si yo quisiera hacer dos reflexiones finales y es también un llamado a nosotros desde la academia porque realmente como lo planteé al principio todavía no hay una confianza en el país sobre lo que es la propuesta agroecológica y a pesar de que tenemos muchos estudios creo que es necesario plantear lo que llamamos a veces las victorias tempranas y es generar mayor aumento en la productividad hacer la agroecología viva ¿cierto? salir de los espacios académicos para plantearlo y hacer ese ejercicio en común acuerdo y en diálogo de saberes con las comunidades campesinas y con las comunidades indígenas y afro que están haciendo realidad los procesos agroecológicos necesitamos también generar información que nos permita aterrizar que la propuesta agroecológica de verdad puede generar ese tipo de ganancias que necesitan nuestras comunidades no solamente para tener una subsistencia sino para tener un estilo de vida que permita garantizar que vivir en el campo y hacer propuestas de desarrollo rural puede ser altamente dignificante no como perdón en este momento nos pasa en el país y creo que estamos en hora de hacerlo porque no podemos plantear una política pública solamente desde el discurso y desde comunidades que lo están haciendo muy bien pero que no alcanzan a detonar toda la realidad rural de lo que es Colombia eso es a veces lo que me inquieta y me preocupa y lo segundo es también fortalecer unas estrategias que creó el maestro Guillermo Castaño en conjunto con organizaciones campesinas como son las escuelas campesinas de agroecología que es una metodología muy interesante muy efectiva y realmente muy armónica con lo que es la agroecología fundamentada de campesino a campesino donde son los mismos campesinos quienes enseñan agroecología a otros productores a través de talleres a través de mingas a través incluso del diario entonces creo y también hago la invitación a que estas escuelas se mantienen en algunos pocos y en algunos puntos pero creo que estamos en el momento coyuntural de fortalecerlas porque eso va a crear compuestas de desarrollo endógeno de desarrollo local en esas comunidades que en este momento nos estamos quedando sin jóvenes incluso para las actividades agrarias ayer estuvimos en un encuentro de semillas y era muy contrastante ver cómo hay jóvenes que se están acercando a estas realidades pero necesitamos que haya ese tránsito y ese diálogo de saberes entre esos mayores con todo ese conocimiento y los jóvenes que necesitamos cautivar a través de este nuevo modelo de vida para lo rural que puede ser la economía muchas gracias Patricio gracias Aida Julián Sí gracias yo quisiera reiterar lo que decía inicialmente y es que definitivamente este es un momento histórico es un momento de quiebre que efectivamente no va a llevarnos instantáneamente a un estado diferente de cosas porque venimos de una tradición absolutamente antidemocrática por decirlo menos y violenta pero es un momento de paso es un primer paso que estamos dando muy importante y hay que felicitar pues al senador por definitivamente por la valentía de llevar este este discurso a estos escenarios de poder y quisiera decir que la política pública no se hace solamente a través de las leyes de los programas y de los proyectos sino que la política pública es ese ejercicio político de construir una narrativa en la que se naturalice la palabra agroecología y se naturalice la palabra agroecología como una palabra que apunta a un concepto que apunta a la equidad que apunta al bienestar que apunta a la transformación de los sistemas productivos pero pero también a una sociedad de paz y creo que allá está el camino largo precisamente en construir esa esa narrativa en ganar digámoslo así esa esa lucha semántica por darle contenido a lo que a lo que se debate qué significa la agroecología ahí da mención una cosa que me parece muy importante y es que los funcionarios públicos no saben lo que es la agroecología y es muy difícil pensar digamos en una transición agroecológica en donde quienes se ejecutan el presupuesto público no tienen ni idea qué es la agroecología y creo que ese es un campo también muy importante en el que se está dando una transformación muy importante a propósito pues de este proyecto de ley entonces pues el camino es largo y seguramente aquí estaremos nuevamente reflexionando sobre el camino también agradecerles pues a todos este este espacio gracias Julián Omar si puedes no sé como en dos minutitos o así para que también pueda intervenir quizá en el CISO y nos despedamos del senador perfecto solo pues también decir que es muy importante que aprendamos de la experiencia latinoamericana creo que ya tenemos mucho que aprender de otras experiencias hay que ver qué es lo que funciona qué es de lo que definitivamente nos tendríamos que alejar y sobre todo ver más los procesos comunitarios la política local la política organizativa lo que ha funcionado en el seno de los de los de las comunidades y los territorios para inspirarnos en estos procesos creo que esto es lo central yo sé que hay veces uno entra a la lógica institucional y termina un poco comido por las lógicas del estado y por sus sentidos y por su jurisprudencia y su normativa y todo lo demás pero hay que tener mucho cuidado porque la agroecología pues es diferente y si se quiere nombrarse diferente pues tiene que mantenerse digamos en los sentidos territoriales en los sentidos simbólicos de una agricultura pues con un arraigo profundo con con espiritualidad con tantas cosas que son las cosas que hacen fundamentales digamos esta esto al al sistema hegemónico el sistema agroextractivo este sistema pues de muerte y si queremos una política de vida en contra de la política de muerte del agronegocio pues entonces tenemos que seguir en el proceso de la traducción institucional se pierde lo esencial se prende muchas veces el corazón y en ese sentido tenemos que seguir pensando desde las localidades desde los territorios y desde pues que la agroecología se hace en las expresiones organizativas de la sociedad en el sector campesino en el sector también de las agriculturas urbanos de los sectores organizativos populares del campo y de la ciudad y que y que tenemos de alguna manera que pensar lo político de la agroecología entendiendo que esto es lo central y que el estado simplemente es un complemento y que hay que descentrar al estado y que pues en este momento se puede conversar pero que no es lo fundamental lo fundamental está en el seno de la política de abajo en la política territorial esto es algo fundamental que hay que tener en cuenta y eso es una cosa que yo repito permanentemente para el movimiento social para que la agenda estatal no se vaya a comer el movimiento porque eso ha pasado en otros contextos territoriales en otros contextos de Latinoamérica y que no siempre lo que se llama como política agroecológica es algo bueno puede llegar a ser algo supremamente nocivo como ha ocurrido también en otros contextos y pues que bueno no alcanzo ahorita a nombrar pero que hemos estado reflexionando durante tanto tiempo bueno muchas gracias ejercicio ¿gusta hacer alguna intervención final antes de que despidamos definitivamente al senador? Muchas gracias Patricia pues simplemente es agradecerle al senador Roberto Daza por su conversación por sus palabras y por haber estado con nosotros en este en este ejercicio que hemos venido realizando en el grupo de trabajo de agroecología política del consejo latinoamericano de ciencias sociales para quienes hemos estado cerca de Colombia escuchar esto este debate estos planteamientos resulta pues muy motivante estamos en un momento pues de de la necesidad de construir alternativas para un futuro que se nos reduce en términos de nuestra propia existencia como especie por pues por la agroindustria por ejemplo ¿no? y en el caso de Colombia pues esto sí ha sido significativo gracias a los compañeros ponentes a Ida a a Julián y a Omar les mando un abrazo muchas gracias Patricia simplemente aplaudir este seminario este seminario estuvo muy interesante muchísimas gracias gracias Narciso no nos vamos todavía no tenemos planteada una hora por si queremos continuar hay algunas intervenciones también en el chat y puede ser incluso enriquecedor este también me quiero sumar a los agradecimientos y rescatar pues que evidentemente lo que sucede ahora mismo en Colombia ahora mismo en Colombia genera atención y grandes expectativas pero si es cierto que moderación y mesura también necesitan ser llamadas a orden ¿verdad? porque como parece que hay un consenso en cuatro años es poco tiempo esto es un camino de largo recorrido mencionaba el senador 15-20 años entonces en el camino seguiremos encontrándonos espero en otros seminarios y en otros encuentros senador muchísimas gracias por por hacer parte de esta discusión de este diálogo de saberes interinstitucional intergeneracional intercultural interpaís me parece que que en ese sentido nos quedamos todas y todos muy muy contentas ¿verdad? y contentos y animados y animadas senador alguna palabra final y nos quedamos no muchas gracias y por la invitación pues estamos prestos allí a atender invitaciones a seguir debatiendo este tema y la invitación también es a Claxo para que le haga seguimiento pues a todo este propósito que tenemos de lograr un reconocimiento de la agroecología en la agricultura en la política agraria en Colombia que no la tenemos obviamente pues comparto con todos los compañeros la compañera que ha intervenido los enfoques son integrales no es como yo les decía este enfoque de agricultura chatarra que instrumentaliza para el agronegocio la agricultura orgánica sino en función de la soberanía alimentaria en función de prepararnos para el cambio climático y principalmente en función de la vida tanto de la naturaleza como del ser humano bueno muchísimas gracias encantado de estar con ustedes hasta una próxima oportunidad muchas gracias senador Robert Daza bueno compañeras y compañeros en principio teníamos planteada una hora más si yo voy bien con los tiempos y en esta hora que sería como el segundo bloque de intervenciones pues era una invitación tanto a Omar como a Julián y a Aida a que profundizaran digamos en estas preguntas detonadoras y luego también podemos quedarnos con todo lo que hemos hablado en esta primera parte del seminario entonces seguir trabajando en estas reflexiones y rescatar varios comentarios que tenemos en el chat y si podemos hacerlas de viva voz una queda pendiente la intervención del profesor Álvaro Rivas también tenemos intervención de Yanis Ramírez y de Natalia Viviana entonces gustan hay ganas nos quedamos otra ahorita más no hablen todos a la vez que saturan sí yo yo creo que es importante que los que tengan tiempo nos quedemos y y continuemos el conversatorio aquí analizando esta situación y y buscando miradas que nos permitan seguir avanzando y caminando yo no veo problema apoyo la la propuesta gracias reinaldo narciso claudia piensan teníamos planteado una hora más cierto no voy yo mal con los tiempos cierto patria hasta las 11 estaba planteado el conversatorio correcto yo creo patricia que pues abordemos los temas miremos cuando sea ya conducente cerrar no entonces adelante perfecto entonces mi invitación si les parece es a recuperarla los turnos de palabra del chat invitaría a jenny ramírez a natalia viviana y al profesor álvaro rivas que quedaron pendientes de participar para que hagan su intervención de viva voz intentando eso que fueran intervenciones pues razonables en tiempo no una no un gran discurso si me permiten la expresión dos tres minutos y posteriormente recuperamos lo que quede pendiente de las preguntas detonadoras que quieran abordar Omar Aida y Julián y a posteriori hagamos otro conversatorio de turnos de preguntas y respuestas Jenny adelante tiene ya manita estará preparada me escuchan buenos días desde aquí de Venezuela alto y claro sí ok bueno muchísimas gracias de verdad por este espacio que oportunamente ha generado el grupo de agroecología política pues del cual formo parte y que por distintas razones pues me cuesta en oportunidades participar desde acá desde Venezuela para mí es súper interesante por lo siguiente como ya les indiqué pues yo yo trabajo en un tribunal superior agrario sí acá en Venezuela y bueno esa es como la última instancia donde se presentan los conflictos entre ya no particulares que sería una primera instancia ¿verdad? particulares que tienen conflictos agrarios y que posteriormente va a apelación al lugar del tribunal donde yo trabajo o en los casos en donde el conflicto es con entes agrarios que representan el estado o sea ya los conflictos en su máxima expresión llegan a donde yo estoy trabajando y digamos que con normas con las leyes que que se encuentran o que que rigen pues estos procesos y que es lo que he observado en el campo porque digamos que otra de las funciones importantes de estos tribunales agrarios es que nosotros vamos al campo a verificar cuáles son los conflictos y bueno las observaciones acá en Venezuela son diversas e interesantes en el sentido de que bueno existe una constitución artículos específicos que llaman a un desarrollo integral del campesino sustentable obviamente no se toca en ninguna parte de la agroecología se asume que eso está inmerso con esto digo que no es parte de la narrativa como decía uno de los compañeros y no es política de estado aunque estos términos que se utilizan un poco más a nivel de principios legales pues son como parte del discurso entonces acá llegan grandes conflictos en donde principalmente el problema es por la propiedad o la posesión de la tierra entre quienes entre quienes en algún momento fueron digamos los grandes pisatarios que si tuvieron producción generalmente de la ganadería con aquellos grupos de personas que han sido motivados desde el gobierno y se han dado grandes invasiones posteriormente hemos observado como aquellos terrenos que bueno digamos eran su producción era por uno solo pues si existía una producción y posteriormente nos damos cuenta de esos movimientos entre comillas artificiales generados desde los gobiernos o desde el gobierno donde lamentablemente después de que se da la invasión porque aunque se les llama en términos jurídicos de otra manera eso es una invasión se arrasa o se pretende cambiar con la actividad que se desarrollaba en esos terrenos o en esos predios pero después de que eso sucede terminan solos aquellos que de verdad quieren producir porque muchos otros venden las parcelas y se enriquecen inclusive con participación de funcionarios del estado y de esos entes agrarios entonces aquellos que de verdad fueron motivados por el discurso y que si tienen de alguna manera alguna vinculación con las tierras y quieren producir quedan solos y de vez en cuando alguna dotación de herramientas y para veneno porque aquí además se habla así de veneno y ojo muchos agroquímicos que en Venezuela fueron prohibidos que en Colombia por ejemplo no fueron prohibidos y esos volvieron a entrar en el territorio nacional a través de bueno todas estas excusas con la pandemia etcétera etcétera entonces cuando vamos a los predios donde se supone que debería haber por lo menos una producción supongamos que una transición entre la ganadería a otro tipo de producción está la gran soledad y decepción de aquellas personas que si se quedaron que se tratan de organizar pero que bueno comienzan a encontrarse con la realidad del trabajo del campo que es sumamente duro para producir por lo menos sus propios alimentos entonces cuando el gobierno no hace de la agroecología una política de estado una política pública estas situaciones tienden a presentarse y puede existir la ley puede existir la normativa cuál es la reflexión del asunto es que estas iniciativas de transformación tienen que venir de los campesinos de los verdaderos campesinos y el gobierno participar en ese rol exclusivo de generar participación protagónica en los verdaderos campesinos para que sean ellos los que formulen las leyes y entonces no sean estos tribunales donde terminamos con sentencias que son además imposibles de ejecutar entonces bueno es mi humilde reflexión con respecto a esta experiencia acá en Venezuela específicamente en el estado Mérida muy cercano de Colombia en función a felicitar esa iniciativa de legislar hacia la agroecología y hacer de esto una política de estado pero no puede perderse cuál debe ser el origen y el origen debe ser desde los campesinos desde el campo desde el territorio impregnado de la naturaleza de quien de verdad produce las tierras muchas gracias gracias a vos Jenny Jenny profesor Álvaro Rivas ya tiene posibilidad de micro y Natalia Viviana si también gusta intervenir hola buenos días sin adelante bueno muy buenos días para todos y para todas muy interesante este espacio realmente necesario en este momento que vivimos en el país bueno pues un poco como la reflexión que quería hacer era en torno a que estos procesos de agroecología deben ser muy acompañados por las organizaciones sociales campesinas territoriales tienen que ser procesos también que que tengan ese reconocimiento territorial desde las desde las organizaciones ya por ya que realmente nosotros hemos tenido la experiencia en el país que se cambia el discurso de acuerdo a a las políticas que se van fortaleciendo cierto entonces en ese sentido hacía pues como la reflexión a que debemos partir de esa agroecología campesina indígena afro que se desarrolla en los territorios a la defensa del territorio que valiga también a sus procesos productivos y de organización y también a los procesos de soberanía alimentaria nosotros tenemos en este momento grandes desafíos en torno a a los temas de fortalecimiento de las organizaciones sociales pero también al tema de acompañamiento técnico a los temas de como decían ahorita de créditos que puedan fortalecer como los procesos productivos y la permanencia en los territorios a través de una de una economía campesina que sea que sea fuerte un poco pues como como en ese sentido quería hacer la reflexión creo que es algo que en este momento nos 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 convoca a muchos y a muchas a todas las organizaciones a poder darle fuerza a esto para que no sea pues para que no vuelva a ser una políticas que queden incrustadas en gremios y en instituciones que tienen toda la capacidad de incidir en las instituciones esa era un poco como la reflexión que quería hacer Muchísimas gracias por el espacio Gracias a vos Natalia Profesor Álvaro Rivas No sé tercer cuarto Buenos días ¿Cómo están? Bueno agradecer ante todo la invitación ahorita que no tenía sonido Bueno simplemente no lo que quería comentar y compartir es que en el caso por ejemplo de Colombia donde ha habido una narrativa muy dominante acerca de la agricultura industrializada y es el único enfoque que se reconoce en todo el discurso de las instituciones en todo el discurso de los técnicos en todos los discursos incluso a veces hasta de las mismas universidades y ya el solo digamos este debate me parece que es importante abrir espacios meternos por esas fisuras yo sé que a veces tenemos mucha ambición y desde el punto de vista conceptual y teórico pues podemos tener toda la claridad pero en el mundo de la real política como se llama es otra cosa y yo creo que llegar hasta donde se ha llegado con esta propuesta de ley de agroecología y que hay otras propuestas de ley que están en el marco de estas reformas ya lo comentaba el senador Robert Daza el tema de los campesinos como sujeto de derechos que es una propuesta que viene desde el 2016 18 y ahora parece ser que posiblemente se apruebe y uno dice posiblemente se apruebe porque incluso dentro de los mismos sectores alternativos hay gente que no la tiene tan clara más con este mundo agrario rural y campesino entonces el trabajo es de mucha pedagogía el trabajo es de mucho esfuerzo pero creo que me parece que es importante que el movimiento social esté articulado yo no sé si la academia puede aportar mucho de pronto sí pero digamos creo que es el movimiento social las organizaciones quienes tienen que tener no aflojar en este aspecto y podemos digamos contribuir mucho en esta en esta discusión en Colombia se están abriendo algunas cosas inicialmente pues el el gran tema de transformaciones vemos para hay un gobierno alternativo que habla pues de plantear todo el tema de reforma agraria y vemos que hay muchas cosas que se van a poder alcanzar otras de pronto no pero bueno ahí está el debate y creo que este tema pues está en la agenda está en la discusión y hay muy buenas condiciones donde se puedan introducir temas incluso que en la misma narrativa institucional se cambie el término o que se conozca el término o que se institucionalice ya el resto nos toca pues seguir trabajando en fomentar estas otras digamos apuestas en lo tecnológico en lo económico en lo social en los enfoques culturales también para fortalecer estas agriculturas o este enfoque de la agricultura y economía desde lo campesino desde esta otra edición también lo que quería comentar es que el riesgo siempre va a estar uno puede hacer la ley más perfecta la ley más pulcra pero estamos en un medio y sobre todo todo el sector agropecuario en Colombia donde lo han dominado pues el enfoque de la agricultura empresarial e industrial ese riesgo siempre va a estar donde se coopten algunos temas por eso la importancia que el movimiento social sobre todo en las instituciones de la arquitectura institucional agrario en Colombia en la agencia nacional de tierras en el ministerio en los consejos que hay para innovación en los consejos que hay donde se abre una apertura que haya representación campesina pero no basta con que hayan uno o dos o tres representantes indígenas no se necesita que haya más representación que se alineen con eso por eso una cosa importante que alguien comentaba no recuerdo quién de aquí era creo que era Julián la importancia de articular a otros actores no solamente del mundo agropecuario sino de los otros eslabones aliados del sistema alimentario del de transformación del comercial los consumidores que hay aliados en eso y que estos hagan parte también de esos consejos de las instancias y de las diferentes instituciones yo dejo por ahí agradezco mucho gracias profesor Álvaro hay una manita levantada Alicia Romero y pues le daría paso y ahora sí ya después después este doy paso a los conferencistas Alicia hola se escucha bien ok buenos días bueno bueno felicitar también desde Mérida Venezuela la realización de este encuentro de esta discusión y bueno aportar a la conversación que tenemos un elemento que propone Omar Felipe como fundamental y es eso de fijarse en qué es lo que funciona y no funciona en la experiencia latinoamericana ¿no? ya la compañera Jenny Ramírez hablaba sobre el caso de cómo se ha manejado el tema de la distribución de tierras o de lo que aquí se llamó el rescate de tierras y yo quiero hablar en este caso de una experiencia exitosa en el caso de Venezuela como fue la construcción de la ley de semillas exitosa parcialmente es decir exitosa y ahí ese sería el ejemplo para el resto de los latinoamericanos en particular para el proceso colombiano en este momento de que es una ley que contó con la participación de movimientos de base movimientos campesinos movimientos de jóvenes en las ciudades desde la perspectiva agroecológica que además le dio a Venezuela en 2015 la posibilidad de aprobar una ley que reconoce de hecho la semilla campesina afrodescendiente e indígena y que reconoce los procesos ligados a la producción de semillas desde esos movimientos de base como semilla legítima no perseguible además la ley es explícitamente prohibitiva de los transgénicos y de todas las formas corporativas de monopolio de las semillas entre otras cosas y da la posibilidad de crear figuras de protección para que se evite la biopiratería sobre el conocimiento y las semillas que maneja el campesinado y bueno los grupos de base sociocultural indígena afrodescendiente y campesina en ese sentido es una ley muy avanzada pero ¿qué pasó? y ahí viene el pero también de qué es lo que no hay que hacer el llevar a la realidad y hacer de eso un día a día en nuestro hacer y en lo que pretendía la ley de fondo se quedó en el camino en el marco de todas las otras contradicciones es porque cuando un gobierno asume un estado para la transformación por ejemplo lo que decía el 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 senador transformar el ministerio va a generar resistencias va a generar este respuestas desde quienes pues están acomodados en el agronegocio y que necesitan de esa institucionalidad continúa así como está entonces todos los esfuerzos en defender y mantener el gobierno por encima de cualquier otro objetivo convirtieron a la posibilidad de llevar a la realidad todas estas leyes tan avanzadas a un día a día y a una realidad y en este momento pues realmente la implementación de la ley está estancada y este más bien estoy observando un refuerzo de la institucionalidad de la certificación de lo de lo y mucho peso de la gente que defendía pues el manejo de la semilla en Venezuela desde los intereses de los agroimportadores entonces me parece que un elemento que también influyó en eso tiene que ver con el relativo aislamiento de los movimientos sociales en Venezuela si se hizo un movimiento interno nacional muy intenso pero es necesario que sirvamos de alguna manera de puente para que haya interconexión y fortaleza y entre los entre los movimientos y casos exitosos haya la posibilidad de apoyo mutuo a nivel internacional por lo menos a escala latinoamericana cuando hay un movimiento exitoso y se queda aislado de alguna manera termina en algún momento estancado o disminuido o diluido en las contradicciones que se generan pues en los hechos políticos de la disputa por el poder en un país entonces bueno quería poner esto sobre la mesa y de nuevo pues agradecer la oportunidad y combinarnos a continuar con estos debates internacionales gracias al grupo de trabajo por permitir esto gracias muchas gracias Alicia por la intervención y los agradecimientos bueno a ver invito a Omar Julián y Aida a pues rescatar estas intervenciones que nos han hecho para sus propias intervenciones y que quieran también a su vez rescatar otras reflexiones relacionadas con las preguntas detonadoras u otras que les hayan quedado en el en el tintero yo bueno reflexionando sobre esto que estaba estas muy interesantes estas últimas dos intervenciones tan interesantes ya pues que estamos hablando pues poquito menos formalones dentro del grupo de la agroecología política yo creo que valdría la pena que alguien no seré yo pero alguien que pudiera liderar es justamente esta indagación muy concreta sin tanto sin tanto sin tantas palabras sobre casi que me lo imagino casi que como una tablita que nos ayudara a pensar que si funciona y que no funciona que nos orientara que nos ayudara a orientar más allá digamos del estudio de caso específico con toda la complejidad de todas las cosas yo creo que sí valdría la pena que como grupo académico pensáramos digamos este tipo de cosas eso implica un debate impresionante porque pues para lo que para mí es un desastre para otro puede ser una virtud entonces obviamente pues esto implica también un posicionamiento político pero creo que es algo importante para ayudar digamos a iluminar estas cosas que están estas posibilidades políticas y eso pues es lo pues quien lo hace pues es quien más lo puede hacer si no es pues la academia comprometida y quien más lo puede hacer si no es un grupo de personas que son quien tiene la agroecología y que están en este orden de la agroecología política entonces es más bien una invitación que quisiera yo hacerles que me parecería supremamente útil supremamente interesante recuperar esto y obviamente hay una cosa que es lo deseable y otra cosa que vendría siendo lo posible el gran problema es que muchas veces lo posible es indeseable y eso es una de las de las locuras que ocurre con la real política que muchas o sea por ejemplo ahora va a pasar un proyecto de ley y si el proyecto de ley es apoyado de todas formas va a tener un montón de cambios durante el proceso y al final pues termina siendo leyes que podrían tener aspectos contraproducentes o contraproductivos como decía Iván Ilich terminan haciendo todo lo contrario de lo que se proponen un caso por ejemplo ejemplar es el de Sembrando Vida en México como un proyecto que busca la reforestación mediante sistemas agroforestales puede llegar a generar deforestación ¿sí? y que tiene que ver precisamente con ciertas lógicas que valdría la pena discutir con muchísimo cuidado la lógica de los subsidios creo que es también tremenda ayer por ejemplo el presidente Gustavo Petro acabó de anunciar un nuevo fondo muy grande para la Amazonía para que la gente que vive en la Amazonía no toque la selva entonces ese ese enfoque uno basado en el en el pues en la idea de que los seres humanos somos en sí mismos perjudiciales para la para la selva que es un enfoque profundamente dicotómico pero además es el enfoque basado en los pagos por servicios ambientales que son un enfoque perverso porque una vez se retira el fondo se genera todo el incentivo para que la gente al final dice bueno si no me pagan más entonces yo voy a depredar la selva entonces son todos esos enfoques que son que pueden ser supuestamente buenas políticas en un comienzo pero terminan siendo absolutamente contraproductivas porque se termina generando incentivos perversos para las personas para las personas ¿no? entonces para los pueblos entonces son esas lógicas de los gobiernos progresistas que no saben hacer muchas veces otra cosa más allá que subsidios y que terminan generando y que al final finalmente también se terminan convirtiendo en clientelas políticas y que terminan haciendo efectos tan nocivos y yo creo que es una de las cosas que toca discutir en términos de las políticas públicas cuando se cuando se 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 llevan sin sin hacer una discusión completa sobre sobre otros procesos similares que se han dado en este caso pagos por servicios ambientales o en este caso directamente una política de la reforestación como la que se hace que se está llevando a México Ecuador a Bolivia a Ecuador no a Guatemala a Centroamérica a Salvador y que pueden llegar a ser muy problemáticas creo que eso hace parte digamos de la amplia discusión roto la palabra para que sigamos conversando Patricia yo quisiera precisamente sobre lo que acaba de plantear el profesor Omar porque yo tengo una percepción diferente y creo en el pago de los bienes y servicios ambientales como una oportunidad no como un subsidio sino como un incentivo entonces me gustaría preguntarle en este caso yo tengo un trabajo grande con el tema de custodios de semillas cierto y lo que hemos encontrado es que generalmente los custodios de semillas hacen este tipo de actividades porque tienen un compromiso una espiritualidad una conexión un proyecto de vida una ideología permanente con el cuidado de esa semilla que heredaron de sus abuelos de sus mayores los jóvenes lo ven también como ese compromiso a salir de la crisis civilizatorio y aquí en la región se ha dado una alternativa y es que algunas personas se han dedicado a producir semillas criollas alimentarias y esto ha generado un contraste ideológico muy fuerte entre varios agroecólogos porque se plantea por ejemplo que la semilla no tiene precio que se debe custodiar semilla pero versus a eso hay personas que quieren montar sus procesos productivos agroecológicos y están demandando semillas más toda la cantidad de jornales que ellos están dedicando al cuidado y la preservación de esas semillas yo en algún momento he pensado que es necesario que nosotros como sociedad reconozcamos ese trabajo a través de un incentivo que yo lo pensaría es conservación de la agrobiodiversidad como parte de un servicio ecosistémico entonces le preguntaría al profesor Omar Omar que piensa de esto y quiero complementar con un caso que se da aquí en la región es la cuenca del río Otún allí hay un programa por pagos de bienes y servicios ambientales ¿cierto? y allí hay asentadas varias comunidades agroecológicas que han conservado que están haciendo prácticas agroecológicas pero que ahora también reciben este incentivo por parte de la corporación ambiental y no es que vayan a dejar de hacer agroecología pero están recibiendo un beneficio que en alguna medida hace un reconocimiento importante a esa labor que han hecho por 80 años de cuidar la cuenca entonces no sé si satanizar tanto el tema de pagos y servicios ecosistémicos también podría ser una opción interesante para que más personas se involucren que sabes lo que yo siento que la gente quiere pero la gente también necesita una calidad de vida entonces profesor Oma justo tocó el punto que yo tenía anotado para la tercera pregunta que nos planteó Patricia me parece maravilloso que podamos generar esta conversación no sé si Patry me da la palabra sí el disenso hay que resolverlo antes de que entre Julián y ya la termine de chingar bueno mira claro es un debate complejo lo que mira te lo voy a poner en términos de Marx el problema es que se terminan convirtiendo valores de uso en valores de cambio ¿qué significa eso? que las personas terminan haciendo las cosas no por el conservando semillas reforestando cuidando un bosque haciendo lo que hacían digamos por pertenencia al lugar por por los sentidos de la comunidad por el amor a la tierra por el sentido común por la cultura no lo terminan haciendo por por lo que lo hacían antes sino que se termina trasladando a un valor de cambio que en este caso se vuelve subsidios y entonces se termina generando un proceso mercantilizado ¿qué es lo que pasa? yo normalmente a ver por ejemplo ahora me ha costado muchísimo en la selva lacandona en México que personas que han tenido pagos por servicios ambientales durante mucho tiempo y que se lo retiraron porque se acabó el programa entonces ellos hay personas que en un solo atajo terminan haciendo una deforestación de 50 60 hectáreas como chantaje al gobierno para que les vuelvan a pagar y eso son parte de los problemas que termina generando los incentivos económicos que se hacen con muy buenas intenciones como tú lo estás diciendo porque se merece una intención porque muchas personas dicen quisiera tener más tiempo para poder hacer esto que yo en sí mismo hago y tener un recurso pero el efecto termina siendo completamente contrario en muchos casos probablemente en otros no pero en muchos casos termina generando un efecto que termina siendo nocivo en lugar de benéfico entonces creo que necesitamos tener unas respuestas muchísimo más ingeniosas que partan digamos de la afectividad ambiental de la construcción espiritual del arraigo territorial de todas estas cosas que definitivamente van en contravía muchas veces cuando valores de uso terminan convertidos en valores de cambio este sería mi comentario perfecto muchas gracias me encanta me encanta que podamos seguir trabajando en este tema porque yo también lo veo como una oportunidad o sea aquí en la región y sobre todo para los jóvenes no se ha vuelto un subsidio sino un incentivo para que algunas personas no puedo decir que es una generalidad pero algunas personas jóvenes vean también la agroecología como una forma de volver a lo rural y de tener un ingreso económico y como lo planteo hay una familia muy interesante que ha estado por muchos años allí y pues ven también este incentivo como un reconocimiento que a veces es lo que yo siento que no tiene que ser un gran salario pero es un reconocimiento una labor tan importante por ejemplo como la que hacen los custodios de semillas que ni siquiera es un reconocimiento económico yo creo que como sociedad no les hemos dado ningún reconocimiento social visibilización de ese rol y de esa importancia que están haciendo los custodios de semillas para nuestra soberanía alimentaria entonces también pienso que podríamos construir ese esquema de visibilización de estos protagonistas que están haciendo grandes cosas son campesinos pero hacen un trabajo monumental por livianar esta crisis civilizadora muchas gracias profesor yo me he pedido turno pero me gustaría si Julián quiere intervenir que lo haga y recupere también otros debates que estamos teniendo si si no pues muy interesante yo quisiera pues como expresar un poco mi impresión también de este debate y es que cuando hablamos también de políticas públicas para la agroecología seguimos teniendo una una percepción muy estado céntrica como que el estado es quien determina la realidad y eso se expresa un poco en pensar que la política pública es quien determina la realidad y especialmente creo que en Colombia la ley vista mucho de lo que sucede en la realidad es decir una cosa es lo que dice el papel el documento y otra cosa es lo que se hace en los territorios entre una cosa y otra pues hay una red laberíntica de actores de circunstancias de contextos regionales que hacen que por ejemplo digamos en unas regiones funcionen los pagos por servicios ambientales y en otros territorios si funcionan entonces entonces creo que ese es como uno de los peligros de una política pública que sea generalizante de una política pública que que no ponga en escena sobre todo las características económicas históricas de de los territorios y creo que eso debe ser también como uno de los principales aprendizajes de esta experiencia y quizá de otras y es que pues el papel del del estado debería digamos me refiero a las instituciones públicas del estado debería ser viabilizar el buen vivir que existe en las regiones todo es decir hay una vocación innata por por vivir bien y eso y eso pues expresa en unas instituciones propias en unos mecanismos propios de organización que el estado tiene que viabilizar y cómo debe viabilizarlo pues creo que un mecanismo importante es garantizar los derechos básicos entregar la ciudadanía entregar vías de comunicación carreteras esa deuda histórica que que el país tiene con el campesinado sin duda alguna hará florecer mucho más rápido la agroecología que cualquier otra otra política otra política pública porque la agroecología está ahí está ahí en en el ser digamos de las organizaciones sociales pero pero como decía Omar Felipe Giraldo pues digamos que las políticas públicas encarnan también la contradicción de fomentar todo lo contrario de lo que se espera hacer y creo que en ese sentido vale la pena cuestionar lo que lo que hoy está pasando y es que a pesar de que la agroecología aparece como en la matriz del programa de gobierno de este gobierno de de Petro y de Francia Márquez pues se ha hecho además del fondo de la Amazonía que se mencionaba ahora también hay un préstamo del Banco Mundial que se va a destinar en un 100% para financiar para subsidiar insumos insumos digamos de la agricultura convencional y especialmente la uria como una fuente de nitrógeno no hay nada digamos dentro de ese préstamo que no recuerdo en este momento la cifra pero es una cifra importante no hay nada que esté destinado por ejemplo a pensarse biofábricas o pensarse digamos múltiples mecanismos de sustitución de insumos y eso pues hace parte precisamente de esta contradicción quería mencionar eso bueno este gracias Julián no veo manitas levantadas no me puede dejar nadie atrás yo pedí turno porque me estaba acordando en toda esta conversación que tenemos muy particular sobre la recompensa el subsidio mencionaba Aida ese trabajo no remunerado de las comunidades campesinas indígenas afro que están rescatando y conservando la agrobiodiversidad y en mi reflexión me llevaba el el tema hacia este debate que también surge en el seno del movimiento feminista en los 70 aproximadamente por esas fechas sobre qué hacemos con el trabajo doméstico nos encontramos con un gran volumen de mujeres que llegan a su vejez y no tienen durante todo el proyecto vital de su vida autonomía de ningún tipo porque han dedicado o han hecho que su vida quede dedicada al servicio de la familia y entonces su trabajo es el trabajo del hogar sus labores le llamaban en la época del generésimo franco en España ¿cuáles son? pues son trabajos de cuidados de mantener el hogar en condiciones vivibles es decir limpieza de comprar alimentos cocinar esos alimentos cuidar enfermos bebés personas mayores o en cualquier momento de la etapa de la vida que necesiten un cuidado por enfermedad y también de psicóloga ¿verdad? escuchar el entorno de la familia cuando es saludable y amoroso pues también es un es un entorno donde hay una escucha y eso pues es un trabajo de psicología ¿no? quiero decir estoy intentando poner este debate sobre el trabajo doméstico y la remuneración de ese trabajo doméstico en términos sí estrictamente monetarios que fue el debate que tuvieron y que siguen teniendo porque todavía no está cerrado las feministas sobre este tema que hay que puede desglosarse en toda una serie de trabajos profesionalizados y profesionalizantes y entonces ¿qué hacemos? con todas estas mujeres que llegan a la vejez completamente desprotegidas ¿sí? si no han tenido la buena suerte de que su marido mantiene la unidad familiar y consigue una buena pensión retributiva y esa queda como pensión de vida edad ¿no? y a mí me parece que hay una cuestión aquí de justo de recompensa y de valorizar trabajos ¿no? entonces esto llevado a la cuestión de la redistribución de bienes comunes monetarios fiscales o sea del dinero público de todas y todos a mí me parece que sí yo creo y estaría de acuerdo con Aida en que se convirtiera en un salario es un trabajo sostener lo que genera la vida del sistema alimentario y de las personas es un trabajo y recompensarlo es de justicia creo yo y debería ser esto una política de estado no gubernamental no de gobierno particular de cuatro años sino una política estatal es decir del compromiso de todas y de todos de la misma manera que por ejemplo la reorientación yo lo llamaría así redistribución pero también reorientación de estos bienes comunes económicos hacia procesos por ejemplo pedagógicos escuelas campesinas la formación de todos estos técnicos técnicas y profesionistas que necesitamos desde las instituciones pero también fuera de ellas para abordar la complejidad de la agroecología en todas sus dimensiones y también institucionalidades entonces yo no hablaría de subsidio sino de reorientar lo que es un bien común hacia aquello que genera un proyecto de vida un proyecto de vida digna y vivible y luego también me gustaría abonar la medida de mis capacidades a esta cuestión que planteaban las compañeras desde Venezuela en particular la cuestión del reparto de las tierras mencionaba ayer que cabía la posibilidad quizás de una cierta aparición de movimientos ficticios que contasen ese reparto agrario bueno por el hecho de mantener el estatus quo que no creo que sea una conspiranoia de hecho en Venezuela se estaba dando y entonces estaba recordando en el seminario de la semana pasada el 18 de octubre cuando el técnico Fernando Fernando Álvarez comentaba que estaban haciendo todo un levantamiento de con quién cuentan en el territorio entonces esta herramienta estatal podría servir para lo que decía la compañera de hacer ese reparto agrario efectivamente con organizaciones que tengan un arraigo territorial entonces conseguiríamos lo que mencionaba Aida territorializar arraigar aterrizar el discurso de un reparto agrario justo con algo que sea tangible y este levantamiento podría ser la herramienta para decir bueno tenemos ubicadas a estas organizaciones y procesos que sí son netamente agroecológicos y los identificamos como tal los priorizamos en esa redistribución de bienes comunes en este caso la tierra priorizarla hacia estas organizaciones identificadas tras este levantamiento estatal en fin bueno me parece todo un debate muy interesante y quería hacer estas dos aportaciones a la discusión Omar tiene una intensidad de escriba ahora mismo en el chat pero todavía contamos con unos minutos si quisieran dar una última palabra voy a invitarlos en este orden a Omar que le veo muy activo y seguro que ya puede hacer una reflexión final a Aida y a Julián también y pues creo que igual pasaríamos ya en los diez minutos que nos quedan al cierre Omar o Aida o Julián si no no quiero tomarme la palabra ya escribí lo que pienso si no no es más allá de lo que digo lo peligroso que puede llegar a ser todas las políticas públicas que mediante subsidios buscan volver terminan volviendo empleados a campesinos autónomos y libres y los terminan poniéndole supervisores como ya ocurre en políticas mexicanas como sembrando vida creo que se puede dar incentivos de otras formas mucho más ingeniosas acabo de nombrar algunas por ejemplo en Cuba hay una cantidad de formas simbólicas para hacer ese reconocimiento y valoración creo que el sistema de las becas es un sistema muchísimo más interesante que hace parte digamos de procesos pero no digamos de entregar subsidios directos sino por ejemplo para que estudiantes puedan entrar a formación en el caso también de México de pies ágiles creo que es una buena oportunidad y una buena muestra de esto entonces yo creo que la invitación es a ser ingeniosos y de tener y evaluar con mucho cuidado lo que ya viene ocurriendo en políticas públicas agroecológicas en otros contextos y por eso precisamente es lo que me llama la atención o sea evaluar en su pleno contexto lo que ha ocurrido con lo que sirve y con lo que no sirve y entonces a partir de eso podemos ser mucho más podemos tener iluminación para darle buen curso a procesos que realmente fomenten y no que terminen generando inercias o obstáculos más de los que tenemos en este momento no es un tema fácil pero es un tema que demanda mucho debate bueno supongo que sigo yo ¿puedo seguir yo Patricia? Sí yo les invité a los tres vale listo yo quería sobre este tema de los subsidios quería decir que aquí también nos falta digamos como mucha investigación tal vez para poder llegar a matizar un poco también esto de los subsidios en general si bien creo que en general no son deseables creo que efectivamente también hay que matizar la aplicación de los subsidios porque no es lo mismo por ejemplo un subsidio directo tipo familias en acción que aquí es un programa digamos que genera mucha dependencia monetaria del gobierno y por tanto genera redes clientelares y una enorme dependencia no es lo mismo un subsidio indirecto por ejemplo que se aplica sobre las tasas de interés o sobre la compra de insumos y creo que ese matiz es importante establecerlo a partir de la investigación más más concreta más precisa porque si uno cuestiona en general digamos los subsidios como una como una crítica muy homogenizante pues también puede caer en el otro extremo que es el de la el de la autoexclusión digamos excluirse excluir a muchos movimientos sociales excluir al campesinado de los recursos públicos de los que ha sido Julián ¿te hemos perdido? Sí Patricia se desconectó Sí se nos caía Bueno en lo que Julián se recupera Aida ¿gustas intervenir? Sí no pues un poco ya para despedirme pero como lo plantea el profesor Omar hay que hay que generar algunas estrategias yo no lo vería como subsidios lo vería como incentivos creo que es muy importante lo digo y lo reafirmo es por la por el contexto en el que en el que estoy donde la agroecología todavía no logra ser el eje fundamental de las propuestas de desarrollo rural y creo que hay que generar como esa motivación para que más productores ingresen a esa transición el productor en nuestro país no la tiene nada fácil tiene dificultades en la producción en la comercialización en mantenerse en sus territorios por los procesos de desplazamiento entonces necesitamos generar estrategias y lo digo no desde el ámbito gubernamental solamente lo digo desde la construcción de la sociedad cierto que podemos hacer nosotros como ciudadanos de AP para generar incentivos que pueden ser económicos financieros sociales como el tema educativo o simplemente reconocimiento o sea yo se los comparto cuando un agricultor y uno le hace reconocimiento entonces que usted es custodio de semillas y siente que hay un valor y que reconocemos ese aporte fundamental que él da hacia la agrodiversidad por mantener esas semillas hay una felicidad interna y recordemos que estamos ahorita alguien hacía la crítica al concepto que utilicé de crisis civilizatoria pero o sea llamémoslo como sea pero como humanidad y como especie estamos en una crisis y necesitamos ser innovadores y creativos para romper el paradigma de cómo podemos hacer que crezcan esas agroecologías una política pública si la vamos a tener en Colombia no se puede quedar ahí en el documento tiene que ser que cada uno de nosotros la viva que la viva el productor que la viva el consumidor y cuando yo estoy en el espacio del mercado agroecológico y veo esa relación directa y esa felicidad entre productor y consumidor y alimentándose de estos productos y haciendo el intercambio de saberes hay este encuentro que hay que romper y hay que generar estrategias sociales y culturales que podamos transmitir de generación en generación para que las agroecologías queden libres y sembradas en nuestro país entonces creo que es un debate muy interesante me encantaría me encantó Patricia como el aporte que hiciste desde lo femenino y bueno pues aquí estamos para aprender y para seguir creciendo y construyendo en este sentido muchas gracias y un gran abrazo a todos gracias gracias Aida Julián me dice que igual se puede conectar yo también quiero matizar yo no estaba hablando de subsidios sino de reorientar lo que son bienes comunes precisamente para adelgazar a toda la hegemonía institucionalizada de la agricultura neoliberal y hacer esa reorientación de lo que son bienes comunes de todas y de todos hacia aquello que es la agroecología el desarrollo de la agroecología en todas sus dimensiones y holísticamente hablando lo planteabas también vos Omar y creo puede que me equivoque pero me parece que la transición agroecológica no solamente es en la tierra no solamente es en las mentes en las praxis sociales y políticas también es en la institución en cómo pensamos el estado y lo que es de todas y de todos y yo vuelvo a insistir diferencio estado de gobierno el estado somos todas y todos el territorio con todo su en todo su su límite y el gobierno es puntual es un partido que llega y tiene digamos a las instituciones en en su en su en sus manos yo creo que la transición tiene que también ir por ahí de la institucionalidad descentralizada puede que me equivoque pero lo pienso así le damos un par de minutos a Julián a ver si se nos puede este conectar y y profe Narciso si gusta después de Julián hacer un un cierre pues y ya estaríamos quizá darle la palabra ahora a dos personas que están me acaban de saltar correcto este gracias gracias Narciso no sé en qué orden van pero me aparece primero Wilson y luego Jenny si pueden ser intervenciones Jenny Jenny avanza yo te voy a parar y continúo después muchas gracias pues excelente esta conversación que se ha dado sobre un punto específico bastante polémico y para mí ambas partes tienen la razón y uno se remonta a experiencias que de alguna manera iluminan pues cuando uno tiene digamos esa ese privilegio de reunirse o de encontrarse con los verdaderos movimientos sociales campesinos pues son ellos realmente cuando uno va en una posición de estar allí para servirles son ellos los que terminan indicándole a uno que debe hacerse y lo que siempre he observado es que existe la necesidad existe la necesidad bien sea para continuar con prácticas innovadoras agroecológicas que vienen resistiendo por muchísimo tiempo en esos movimientos o bien sea también para ser justos porque hay muchos recursos muchos recursos que inclusive internacionales que terminan en manos de los cazadores de esos beneficios y lo que menos llega es al campo pero realmente el campesino el que sí está generando prácticas agroecológicas no le llega absolutamente nada lo sigue haciendo en ese proceso de resistencia entonces allí es donde la política de estado debe estar clara en cuál es su posición es para estar al servicio de aquellos que han estado en resistencia en resistencia haciéndolo bien y que gobierno tras gobierno pues no les ha llegado absolutamente ningún tipo de apoyo entonces no es que el dinero va a sustituir el principio porque el principio ya está allí es que ellos necesitan para seguir fortaleciendo esas prácticas en resistencia oye alguna ayuda y la ayuda puede ser por ejemplo en intercambio por ejemplo de conocimientos el caso de la academia los técnicos yo soy también ingeniero forestal y abogada licenciada en educación y bueno hacemos esos intercambios desde el punto de vista fuera de lo económico lo monetario pero de que necesitan apoyo económico lo necesitan uno observa que en muchos casos hay experiencias extraordinarias pero que viven en una situación prácticamente de indigencia porque no cuentan con el apoyo los servicios las garantías que debe proveer un gobierno entonces por eso digo que ambas tendencias tienen la razón pero la necesidad existe gracias sí Patricia muchas gracias bueno primero que todo me presento mi nombre es Wilson Sánchez y actualmente soy miembro de Pensuagro la Federación Nacional de Usuarios Campesinos que hace parte de Vía Campesina y tenemos un proceso de formación de agroecólogos en Biotá en Dinamarca y en el suroccidente Colombia estamos consolidando cinco faros agroecológicos con el movimiento social y ahí estamos en ese sentido desde el movimiento social quiero como advertir que la agroecología desde el movimiento social es una respuesta radical al régimen capitalista y especialmente al sistema agroalimentario hegemónico y sobre todo al modelo de cultura simplificada que se reduce al agronegocio y a la agricultura monopultivo y agroindustrial y a la praerización y descampesinización del sector rural como movimiento como Fensuagro hemos hecho todo un estudio con el movimiento social en donde hemos constatado que en los últimos 70 años en América Latina y particularmente en Colombia se llevó a cabo una guerra contra el mundo rural especialmente contra el mundo campesino afrodescendiente e indígena y con el movimiento de mujeres en ese orden de ideas el movimiento campesino a través de sus luchas de sus resistencias especialmente aquí en Colombia incorpora la agroecología como una de sus banderas de reivindicación social el movimiento social colombiano en ese sentido consideramos que el elemento de las políticas públicas se constituye en una técnica más de gobierno entendiendo las técnicas de gobierno de control sobre la vida de los pueblos y los territorios esa esa maraña ya nosotros la hemos vivido desde 1997 con las múltiples negociaciones que hemos tenido con los distintos gobiernos de turno y eso nos permite hacer una caracterización de lo que significa el actual gobierno progresista en Colombia es un gobierno progresista que como dijo el maestro Omar Giraldo lo presentó muy bien es un gobierno progresista que considera todavía el desarrollo como elemento central en los procesos agrícolas y pecuarios en ese sentido vemos por ejemplo lo de la Amazonía allí está muy bien determinado de que el gobierno progresista señala que la Amazonía es una fuente de desarrollo y que es fundamental hacer que la Amazonía genere recursos y las políticas de incentivos provienen de las políticas multilaterales que posibilitan contaminar y pagar el tema de los incentivos es un tema de alto grosor de discusión porque allí están allí se hunden las raíces de todo el discurso verde de los servicios ecosistémicos de la tasa de ganancia de lo que Omar señala como hacer de la naturaleza un valor de cambio un valor negociable fundamentalmente desde la OCDE desde la CEPAL entre otros organismos multilaterales inclusive de la FAO que han pretendido incorporar un concepto agroecología totalmente comercial y competitivo que se expresa fundamentalmente en el proyecto de ley que ahora es ley de la república en donde se hace un reconocimiento de la agroecología el espíritu de esa ley está fundamentalmente incorporado a ese modelo de la FAO allí las discusiones se dieron nosotros estuvimos como fensuadro en las discusiones hicimos muchos énfasis que no fueron incorporados en el proyecto es un proyecto de participación no deliberativa el documento quedó totalmente igual como lo postularon los ponentes especialmente el senador de Boyacá Pachón entonces allí no hubo modificación seria de los debates que dimos en las regiones sobre la concepción política digamos de la agroecología como resistencia a un modelo de desarrollo y de estado que ha cauterizado las iniciativas y los saberes de los pueblos desde las regiones eso hay que tenerlo en cuenta y señalar muy bien que el estado ha sido uno de los elementos que ha neutralizado los procesos de autodeterminación de los pueblos en medio del conflicto armado entonces nosotros no nos recogemos en que el estado somos todos eso hay que discutirlo especialmente en este grupo de agroecología política hay que ahondar más en ese aspecto y seguir enfatizando especialmente en Colombia tenemos más o menos 10 millones de víctimas del conflicto armado que se expresan en 10 millones de desplazados que fueron desterrados de la tierra y que parte de las negociaciones que se hicieron en la Habana en donde el punto uno en el desarrollo interior rural el movimiento social incorpora en ese punto a la agroecología desde la perspectiva del movimiento social eso no fue una ocurrencia de la FARC o del gobierno presidente de presidente santos allí hubo un ejercicio fuerte del movimiento social que hace parte de los territorios que han estado en conflicto más de 70 accesiones en el documento en donde se nombra la agroecología del punto uno entonces nosotros consideramos de que el asunto no es construir leyes aquí en Colombia desde hace 31 años con la constitución política de Colombia han construido una cantidad de leyes que han sido virladas por el estado y ya hemos superado ese concepto de pelear por formalizar una ley a través de políticas públicas eso ya lo hemos superado los movimientos sociales y consideramos de que en este gobierno progresista en donde se incorpora todo el discurso las organizaciones multilaterales tenemos que tener mucho cuidado para seguir nosotros caminando y seguir haciendo énfasis en la autodeterminación de los pueblos y de seguir manteniendo la bandera de la agroecología somos nosotros los movimientos sociales los que hemos posicionado la agroecología en el corazón de los pueblos y creemos que el incorporarnos a esa red de lo jurídico nos desgasta demasiado nos pone en una situación difícil porque nos ponen en una tensión allí inocua desde la perspectiva de la institucionalidad eso eso es claro y te voy a cerrando por favor ya termino aquí en 30 segundos entonces creo que ha abierto el debate queda abierto el debate en el sentido de que la agroecología no puede negociar con el discurso hegemónico del modelo agroalimentario impuesto a través de todo el sistema la simplificación de la agricultura creemos que nosotros no podemos confundir estos discursos ni nos podemos dejar que optar por la razón de estado creemos que es importante seguir manteniendo la autodeterminación de los pueblos seguir resistiendo seguir siendo autocríticos nosotros creemos de que es importante el debate en la opinión pública pero manteniendo las cartografías sociales de los saberes milenarios de los saberes locales del esfuerzo que el movimiento social ha hecho y de la resistencia ese sería como el aporte a la discusión gracias gracias bueno he conseguido contactar con Julián a través del whatsapp y bueno aparte de agradecerme el trabajo de moderación le pedí que dejara un mensaje y lo voy a reproducir espero que se escuche bien si ya lo estás reproduciendo no se escucha nada no se escucha nada no no se escucha vaya que lástima voy a intentar hacer una cosa a riesgo de que salten chispas con el audio pero ahí les va por intentar lo que no quede para que su voz la escuchemos a ver si yo me aclaro abro aquí cierro acá y un saludo No, creo que no, Patricia. No. Yo creo que más bien hay que cerrar ya. Ok, ya conseguí activar mi micro. Bueno, qué lástima. Estaba básicamente, Julián, reflexionando por trasladarles un poco ya para terminar, que se sumaba a voces un poco más optimistas en el momento presente. Bueno, Narciso, ¿quieres unas palabras de cierre antes de que yo me despida? No, pues agradecerles a todos, a todo mundo. Ha sido muy rico. Ojalá y esto se extienda. Sigamos hablando, conversando, debatiendo. Nos es muy importante y pues entonces a nombre del Grupo de Trabajo de Agroecología Política de CLACSO, pues agradezco enormemente el espacio. A mis colegas, a Patricia, a Julián, a Omar, a Ida y a todos ustedes. Un abrazote desde México. Bueno, me sumo también a los agradecimientos. Para mí ha sido un placer coordinar junto con Julián, en la medida de nuestras posibilidades y agendas de todo el Grupo de Trabajo Transversal de Política Pública. Estos espacios, abrirlos al diálogo de saberes nutritivo y crítico. Y pues a Narciso por la creación del Grupo de Trabajo junto con Inés Gazano, Manuel González de Molina, la profesora también Gloria Guzmán y todo el equipo de coordinación junto con Isabel Silva y Claudia. Ay, se me va él, no, Sandoval. Entonces, bueno, pues agradecimientos a toda esta multitud y que llevan las agroecologías y que podamos seguir dialogando y pensando juntas y juntos. Gracias por la confianza para llevar este grupo de trabajo transversal a la consecución de estos seminarios. Pues ya. Cerramos acá. Gracias. Cuídense. Feliz. Feliz día. Chao. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Chao. Nos vemos. Un gusto verles. Chao. Igual. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas por el espacio. Creo que es importante continuarlo. Un abrazo al maestro Narciso. Abrazote. Un abrazo. Saludete, Reinaldo.